23-2024 La estación de radio con más permanencia en número uno del país La Mexicana XHPLA 91.3 FM Con 25.000 watts Generando señal desde el edificio inteligente de Radio Universal Ecuador 306, Las Américas La Mexicana Infolínea presenta Al periodista que jamás les miente J.L.M. José Luis Morales Son las 7 de la mañana Son en este momento Las 7 de la mañana en punto En el centro del país Ni más Ni menos Son las 7 de la mañana en el centro de la República Mexicana ¿Qué pasó realmente en el caso Jaime Barrera, el periodista de Guadalajara, el periodista de Jalisco? Dice él Me dieron tablazos Héctor de Maulión En el Universal, en el Hidrocálido Escribe Apenas el pasado 16 de febrero El periodista Jaime Barrera Recordó en su columna en el informador Los violentos bloqueos Que el crimen organizado desató en Guadalajara Para impedir la captura De Nemesio Seguera Cervantes El Mencho Pero Sale el gobernador de Jalisco y dice Aquí fue otra cosa No fue ni secuestro No fue asalto No fue intento de homicidio Aquí hay algo raro Esto fue otra cosa Y en redes ¿Qué le cuento? Tema viral Toda la tarde de ayer Tema viral el caso Jaime Barrera Pero con un giro Yo diría delicado Polémico, controversial Ayer la gente en redes escribía No fue secuestrado Andaba con una mujer ¿Vieron mi Twitter ayer? ¿Vieron Twitter ayer? Tendencia 1 Jabón Rosa Venus Entonces ¿Qué demonios pasó? Jaime Barrera Él insiste Me levantaron Me dieron tablazos Me amenazaron Era una advertencia La polémica empieza Con las declaraciones Del gobernador Alfaro Tengo dudas Esto no fue ni un secuestro Ni fue un asalto Ni fue un levantón Y luego Maulión en México Escribe Y aquí en el Hidrocálido Que El periodista Jaime Barrera Habría escrito Hace apenas unos días Sobre el Mencho Entonces Es un tema Que dio un giro Es lo que le quiero adelantar Un giro muy extraño El día de ayer Pero muy extraño Bueno Hablando de Guadalajara Ganaron la Chivas ¿Dónde está ese América? ¿Dónde está ese América? Que de cada 10 clásicos Ganaba 15 El invencible América Gana Chivas Pasa América Pero Chivas Chivas Le pasa por encima A la América ¿Dónde están Americanistas? Pasaron a la siguiente ronda Califican Pero la América Perdió El América Perdió Ganó el Guadalajara Tendremos Mucha polémica También sobre el tema Seguramente los americanistas Se harán presentes El día de hoy 449-1212-5770 Para usted Lo del periodista Jaime Barrera ¿Fue Una parrana? ¿O realmente Fue secuestrado? La gente discutía En redes Es que apareció Muy bañado Muy planchado Y por eso salió Lo del olor A Rosa Venus El gobernador Pone en duda Las versiones Del propio periodista El tema está raro Sumamente raro ¿Usted qué siente? El triunfo del Guadalajara Investigación especial De hidrocálido Cortan cabeza En la autónoma Otro escándalo En la autónoma Otra vez Escándalo En la universidad Autónoma De Aguascalientes Tenemos ejecutado Tenemos ejecutado Esto fue En Jesús María Sí Jesús María En Aguascalientes Buenos días Muy buenos días Señoras y señores Esta es Esta es La hora de la verdad Esta es La hora de las noticias Esta es La hora de opinar Un fenómeno En este momento Ocurre un fenómeno De medios En Aguascalientes Y todo está certificado Es increíble Como la gente En este momento Sale a comprar Su periódico hidrocálido Lo pueden confirmar En los cruceros En los oxos La gente sale temprano A comprar otra vez El periódico El hidrocálido El que sí cambió El que se renovó Usted se mete A un hogar Y todas las televisiones Con José Luis Morales Canal 149 De Star TV Entre las redes Cheque el número Ese no puede ser manipulado ¿Cuántos conectados En Facebook? ¿Cuántos conectados Ahorita En YouTube? Ya arrancamos La transmisión En Twitter Ahora se llama X Pero la conocemos Como Twitter JLM Noticias Tenemos más seguidores Que los medios nacionales Es una locura Miles de conectados En Twitter JLM Noticias Facebook La Mexicana YouTube La Mexicana Somos un fenómeno En redes Y qué le puedo decir De La Mexicana INRA 2023 En autos y en casas Todo mundo Escuchando La Mexicana La casa de José Luis Morales El fenómeno El fenómeno De decir la verdad De enfrentar A los políticos A los malos A los mafiosos El fenómeno De escuchar al pueblo De sí Escuchar a la gente No decir Que los escuchamos Sacarlos al aire Darle voz al pueblo Ese soy yo José Luis Morales En el programa Infolina Le estoy saludando En el jueves 14 de marzo Del año 2024 Jueves 14 de marzo 2024 Día 74 del año Faltan solamente 81 días Para la elección Para la elección Del 2 de junio Estamos amaneciendo Con una temperatura De 12 grados centígrados Y ya aprendemos El cuchitril Este es el fenómeno No se atreven No se atreven Muchos No se atreven A hacer esto Darle voz Al pueblo Esto lo empezó José Luis Morales Algunos Lo imitan Lo censuran Lo controlan Aquí es libre Chairos y no chairos Ricos y pobres Hombres y mujeres Todos tienen voz Todos tienen voz Con José Luis Morales Sobre todo los temas 449-925770 Atentos a este escándalo De la autónoma Otra vez Pobre De nuestra universidad Autónoma Esto del periodista Jaime Barrera ¿Qué demonios pasó? El triunfo del Guadalajara A ver Americanistas ¿Dónde está Ese América? Que de cada 10 clásicos Ganaba 14 Ganaba 15 El invencible Perdió papá Perdió papá Perdió papá Los escucho 449-122-5770 Son las 7 de la mañana Con 7 minutos Como todos los días Vámonos con las historias Más importantes De la mañana El hidrocálido El hidrocálido Bueno, vamos a la portada, vamos a la portada, listos, hidrocálido en manos. El caso Jaime Barrera, con tres, tres reacciones. Primero, me dieron tablazos. El comunicador dice que fue una especie de advertencia, detalló que permaneció todo el tiempo en el piso, que no pudo ver ni escuchar a sus captores, ni los lugares donde estuvo porque le vendaron los ojos. Y de pronto esto dio un giro muy extraño. Todo México consternado con el secuestro de otro periodista, un respetado comunicador de Jalisco. Y de pronto aparece el gobernador Alfaro, no fue secuestro, fue otra cosa. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, sobre la desaparición del periodista Jaime Barrera, quien fue localizado con vida la mañana de ayer miércoles. Esto fue otra cosa. En México, Héctor de Maulión escribió en el Universal, en el Hidrocálido, en periódicos muy serios. Apenas el pasado 16 de febrero, Barrera recordó en el informador los violentos bloqueos que se hicieron en Guadalajara para impedir la captura del Mencho. El periodista sentó que en el sexenio de López Obrador, sin embargo, la captura de este capo ya no era prioritario, ya no era asunto prioritario. Al grado que el domingo pasado en pleno carnaval de Autlán, en medio de la corrida de toros que encabezó el matador de aquí de Aguascalientes a Arturo Saldívar, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación fue objeto de distinciones con un vistoso y colorido arreglo sobre el ruedo, una plaza llena donde se leía, señor de los gallos, todo lo que desees para mí, Dios te lo multiplicará, bendiciones, ¡ah caray! Esto lo escribió Jaime Barrena, esto fue hace unos días, toreaba el hidrocálido Arturo Saldívar y entonces le organizaron en Autlán una corrida y le pusieron un arreglo, como lo hacen aquí en la plaza de toros, cuando son corridas muy importantes como la del 25 de abril, pusieron un gran arreglo, imagínate en el centro del ruedo que decía, señor de los gallos, o sea, el mencho, todo lo que desees para mí, Dios te lo va a multiplicar, bendiciones. A ver, esto ya se está poniendo muy raro, por un lado, lo delicado de hablar del mencho, mencho que tiene presencia en todo el país, también dueño de Aguascalientes, también dueño de Aguascalientes, también es el dueño de Aguascalientes, lo que dice el periodista y luego cómo da este giro, mi querido Fernando Roldán, empezaron a ser, no sé si son granjas de bots o así opina Guadalajara, tendencia el tema Rosa Venus, que salió muy planchadito, muy arregladito, después de lo que vivió dos días un periodista no parecía venir de un secuestro, hicieron viral una foto, saliendo al parecer de las instalaciones de la radio con una mujer, a ver, vamos mejor a Guadalajara, porque esto sí dio un giro, insisto, grave, controversial, no sé si delicado, no sé si moral o no moral. Fernando Roldán, te saludo desde Aguascalientes, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenos días. Pues y sigue dando de qué hablar el caso de la privación de la libertad de Jaime Barrera. Y sí, como lo mencionas, pues los internautas han buscado una manera de ver esta situación. No sé cómo decirlo, porque al final de cuentas estamos hablando de una privación de la libertad. Y sí, como lo mencionas, fue una advertencia y lo ha mencionado Jaime. Y el gobernador también descartó que se tratara del secuestro, también hablando precisamente de lo que mencionas, que pues era una advertencia. Y sí, volviendo a lo mismo, pues sí, se sube este video, que este video ya estaba desde la carpeta de investigación, desde la desaparición de Jaime, que es cuando sale justamente con una compañera también, del mismo lugar de la radiodifusora, en Guadalajara. Pero claramente se ve cuando él sale, camina hacia su vehículo, y como él lo ha relatado, ya lo estaban esperando estos sujetos armados en el lugar. ¿Por qué? Porque justamente esa camioneta, esa Honda CR-D color azul, que sale momentos después de que Jaime se pierde de la imagen de la Cámara de Seguridad, es la misma que se localizó en la hacienda del Valle de Zapopan, la cual ya la estaban laminando, ya la estaban cambiando el color. Y pues sí, esto sigue siendo una investigación, como lo ha mencionado Alfaro, como lo ha mencionado Jaime, la investigación sigue abierta, sigue abierta para saber qué fue lo que pasó, porque sí, como lo mencionas, esa fue la advertencia por parte de lo que escribía Jaime para el periódico, porque ahí sí existía la libertad de expresión, ahí sí podía escribir tal cual la investigación que realizaba, sí, como lo mencionas, pues justamente fue por una columna que hizo al respecto sobre precisamente un líder criminal. Y esta versión, es una versión que ya trascendía, que se había entre los mismos periodistas aquí en Canisco, y fue justamente por esa razón por la cual había sido privado de la libertad, secuestrado. Él ha mencionado en repetidas ocasiones desde el momento de que ha salido, bueno, desde el momento en el que esos captores lo abandonan allá en el municipio de Matadena, que sí, que sí fue golpeado, que sí fueron tablazos, si lo mencionas. Ha salido, en las imágenes que ha salido, sale bien, se ve bien, no se ve golpeado. Pero pues también, Pepe, hay que pensar que los tablazos no necesitan, tuvieron que haber sido en la cara, tuvieron que haber sido en parte del cuerpo donde se reflejaran. Lo que dice el gobernador, y como lo mencionas, hace pensar que, pues a lo mejor, como en otros casos, pues fue una desaparición voluntaria. Sin embargo, pues sigue esta carpeta de investigación. Y como lo dijo en su momento, hizo todo este, pues este operativo para localizar a Jaime. ¿Por qué entonces esta camioneta apareció con unos lamineros que mencionar? Esos lamineros que el día de ayer se mencionaba, continúan detenidos por parte de la Fiscalía del Estado. Ayer fui con sus familiares, Pepe, sus familiares dicen que todavía no los dejan ver, que todavía siguen ahí. Entonces, esto sigue siendo una investigación. Sigue siendo una privación. Al final del día la privación también es una advertencia para Jaime por lo que escribía. Aquí la verdadera incógnita es qué va a pasar después. Porque como en muchos casos, pues, se hacen investigaciones, pero al final del día nadie está detenido. Y esto es algo que probablemente también pasará. Que probablemente también pasará como un carpetazo, que lo hemos visto en distintas ocasiones. Y lo delicado del tema de esto también es que hasta el gobernador ya lo esté minimizando. ¿Y por qué minimizarlo? Porque el gobernador tampoco cree que es un buen amigo del periodista aquí en Jalisco, porque en repetidas ocasiones él ha mostrado su inconformidad. Cuando los mismos periodistas pues lo señalan, le preguntan, lo cuestionan sobre las decisiones que él ha tomado aquí en Jalisco, claramente no han sido para bien. Así que, pues, sí está delicado, Pepe, que ya el mismo gobernador se quiera minimizar esta situación. Lo que sí es que, pues, en realidad el caso sigue abierto, la investigación sigue abierta, dos personas continúan detenidas como testigos sobre este mismo hecho. Y, pues, esperemos que en realidad, pues, mira, Pepe, al final de cuentas la verdad siempre salió la luz. Sí, claro. Ahora, Fernando, sobre el tema Rosa Venus, ¿qué dice la gente de Guadalajara? Ya escuchamos al periodista, ya leímos a Héctor de Maulión, al gobernador, sí, en cierta medida minimizando los hechos, pero ayer fue tema uno, dos y tres, con decenas de miles de tweets, de mensajes, Rosa Venus, Rosa Venus, Rosa Venus. ¿Qué dice la sociedad de Jalisco? Porque si entonces fue real, como lo señalas, si allí en Guadalajara existe evidencia del levantón, del secuestro de los hombres armados, pues, qué poca madre, qué poca madre que seas víctima de un secuestro como periodista, y la gente se ande burlando que andabas con una mujer en un motel. Justamente, Pepe, es esta misma imagen que desde un principio existió, que es de la compañera de Jaime que sale, al momento en el que él también está saliendo de la radiodifusora. Y sí está mal, o sea, si nos podemos saber cómo la gente está buscando, pues, una manera de, bueno, si ya lo hizo el gobernador, ¿por qué no lo harían los internautas, no? De minimizar esta situación, porque esa misma imagen de la, de esta persona que sale, de la compañera del periodista, y sale, y se retira del lugar, y sí vemos que los dos toman caminos diferentes. Luego sale esta camioneta, y si esta camioneta hubiera sido de la compañera, o no, hubiera estado sido, este, pues, localizada con unos lamineros, intentándole cambiar el color, ya licándola, y sí, a través de redes sociales, pues, sí, zapatillas, la verdad es que ya se están burlando de la situación, este, pero, pues, es por lo mismo, por, ahora sí que, no, no quiero decirlo de esta manera, pero por el físico de la compañera, del periodista, pues, es por lo que sale esto, y han salido muchísimos memes, y sí se habla de que, pues, a lo mejor fue una aventura, un romance, se escapó, se fue con ella, pero lo que sí, en realidad, es que hasta el momento, pues, esta piedra está totalmente descartada, todo lo que viene siendo la investigación y todo descarta, que Jaime, en realidad, se le ha ido por una ausencia voluntaria, está delicado, usted sí está muy delicado que la gente le esté viendo con estos ojos, que esté buscando esta parte, que esté buscando minimizar lo que hace unos días, era algo muy delicado, exacto, exacto, era un tema delicadísimo, y ahora es una burla en redes, mira, en este momento abres Twitter, que me parece que es la red en la que más nos movemos, empresarios, políticos y periodistas, ¿sabes cuál sigue siendo la tendencia número uno en este momento, Fernando? Es Jaime Barrera, con más de 46 mil posts, fíjate, ni Chicharito, ni el América, ni Gago, ni Mozo, ni Samuel García, que trae el escándalo de haber desviado 200 millones, un raterazo, gobernador de MC de Nuevo León, escandalazo, que destapó Reforma, no lo alcanzan, el tema número uno en este momento en México, no sé si por granjas de bots o por interés de alguien, sigue siendo Jaime Barrera, y le oprimes, y en cuanto te aparecen contenidos sobre Jaime Barrera, todo es, todo es Rosa Venus, me amenazaron, es un montaje de Jaime Barrera, estuvo bien rico, pero me tengo que ir, mija, ya se armó un desmadre porque apagué el teléfono, y de ser un tema que consternaba a la sociedad, otro ataque contra comunicadores, hoy no sé si lo esté manejando el gobierno, pero es increíble que en este momento el tema más discutido en redes es Jaime Barrera, y la gente ya burlándose, diciendo que andaba con una mujer, que andaba con su amante, y que no estaba secuestrado por el Mencho, de ese tamaño, la red social, Fernando. En algunos moteles, vamos a hablar de los moteles, los más baratones, aquí en Guadalajara, no sé si también hay así, pero te dejan este jabón, el rosa Venus, que es un jabón baratito también, porque sí, claramente tiene un melo muy específico, y aquí en Guadalajara cuando lo hueles, dices, ah, viene el no de estar en el motel, y es por esta misma razón que es como el jaboncito de los moteles, el cual lo utilizaron como la tendencia, utilizaron el nombre de este jabón para darle la tendencia, para dar este pie a la burla, a la... Pues ahora sí que a dejar como si esto no hubiera pasado, como si en realidad nunca hubiéramos estado preocupados durante casi dos días por la desaparición de un compañero, como si las marchas en verdad hubieran sido en vano, y se realizaron como si la investigación, y esto no va realizando, también fue en vano, y esto ¿por qué? Porque la gente en realidad quería ver a Jaime salir destrozado, sangrando, con fracturas, eso es lo que quería la gente, o sea, vamos a que la gente quiere que una persona llegue casi muriéndose, aparezca, hubiera aparecido muerto, esa es la gran crítica que pues nos deberíamos de hacer como sociedad, jefe, porque nos quejamos de que cuando aparecen las personas, aparecen muertas, aparecen enterradas, enterradas de distintas maneras, ¿no? Esta vez aparece una persona que también fue privada, y no aparece como regularmente aparece, y existe la crítica ahora. Creo que más bien esto debe ser un llamado entre la misma sociedad de que en realidad que tenemos en la cabeza, porque te lo aseguro que esta tendencia ahí está, y todo esto que se ha manejado por Rosa Venus, ha sido por eso, porque sí, porque Jaime no salió desangrándose, no salió en las imágenes, después de declarar también, no lo vimos moribundo, y por eso se está llevando a cabo esta tendencia, porque la gente hizo lo que quería, o sea, querían verlo destrozado, acabado, y él es periodista, y como él lo ha dicho, y como él ha manejado en sus trabajos, pues él es un periodista crítico, y fue una advertencia por esto mismo, porque escribía en contra del crimen organizado, que escribía también en contra de la política, así que pues aquí también entrará otra incógnita, Pepe, y él en realidad, el encargado de su levantón, o el crimen organizado, o la política. O el gobierno. Bueno, pues Fernando, abordamos el tema, era importante platicar contigo allá en Guadalajara, saber qué dice la opinión pública, qué dicen los medios, y bueno, estaremos atentos a lo que pase en las próximas horas, si es que hay algún avance en las investigaciones, por ahora lo que tenemos es eso, es una confrontación de versiones, todas distintas, por un lado lo grave del tema, y por otro lado, la forma en que malintencionadamente o bien intencionadamente hoy se habla de un motel, de un amante, de un Rosa Venus, y yo insisto, si realmente fue un secuestro, si realmente estamos frente a una agresión contra un periodista de verdad, qué poca madre, esto del Rosa Venus, imagínate nada más estar en manos del Mencho o de cualquier otra persona a dos días, y que salgas y que digan que andabas con un amante, es como cuando matan a alguien y siempre lo relacionan con el narcotráfico, es como ahora ser culpable, en lugar de ser víctima ahora eres culpable de lo que te pasó, pero sin embargo es lo que está pasando en las redes sociales, y era importante abordarlo esta mañana, mi querido Fernando. Así es Pepe, pues estaremos al pendiente sobre este caso Jaime Barrera, que seguirá dando de qué hablar, porque al final de cuentas es un periodista privado de la libertad, un periodista que apareció, un gobierno fallido, tal vez también puede ser eso, Alfaro ya se va, quiere limpiar su nombre, quién sabe Pepe, estaremos al pendiente de esta situación, cualquier detalle ya sabe. Muy bien mi querido Fernando, un abrazo hasta Guadalajara, buenos días. Buenos días Pepe, cuídate mucho. Igualmente Fernando Roldán, cuídate, tú también, sí, sí, es la forma en la que ya nos despedimos los periodistas, no es broma, cuídate, será un adorno para cerrar una conversación, oye, no, en serio, cuídate, porque está muy cabrón, está muy cabrón la guerra, desde diferentes frentes contra quienes hacemos periodismo es durísima, en casa, fuera de casa, en la política, en el narcotráfico, muchos quieren acabar con la carrera de quienes somos comunicadores, de quienes decimos la verdad y de quienes estamos comprometidos con la sociedad. Bueno, entonces empecemos ya la discusión, señor Quesada, vámonos al WhatsApp de la mexicana, viene el escándalo de la Autónoma, el caso Jaime Barrera, ganaron las chivas, no los escucho americanistas, ¿dónde está esa América que de cada 10 clásicos ganaba 25, el invencible, qué les pasó en el Azteca? Porque entonces, en la trilogía de clásicos, mire, a mí lo de Conca Champions y el pase, me importa un comino, se habló de una trilogía, tres clásicos, ¿quién los va a ganar? El primero lo ganó América, y el segundo lo ganó Chivas, es decir, nada para nadie, vamos empatados, ¿eh? Y viene el otro clásico el sábado, vámonos al WhatsApp de la mexicana, la estación, la casa de José Luis Morales, 449-122-5770. Buenos días, José Luis, yo escucho a la mexicana, pues fíjate que no perdió papá, en América está en el cuarto de final, dejó afuera al rebañito, pues yo digo que ganó, ¿verdad? Bueno, eso es lo que es, ¿verdad? Pues, un gol de diferencia ayer está bien, es bueno, es bueno, hay juego, hubo juego, once contra once. Yo escucho a la mexicana con el güerito de la radio, preguntas, ¿dónde está la América, mi güerito? En cuartos de final, y la Chivas, no se te olvide que es una eliminatoria a dos juegos, güerito, marcador global, 5-3, favor papá. Con la mano en la cintura, José Luis, pasó a la América, ya lo hubiera humillado 3-0, 3-0, ya, y nomás ahí, ahí sin pisar el acelerador. Buenos días, José Luis, no, a ese señor no lo secuestraron ni nada, andaba de Cusco, ¿acaso trae agujeritos de las tabladas que le dieron? Muy buenos días, José Luis Morales, yo escucho a la mexicana y no le cambio. Sí, supuestamente las Chivas ganaron, pero si vives, en menos de 10 minutos, ¿cuántos goles le metieron a las Chivas? Vistes o no vistes, ¿eh? Y no digas que tus poderosísimas Chivas, ¿no, mijo? Ahí se verá ya el domingo, los partidos se juegan, no se platican. José Luis, muy buenos días, si hubo tablazos, fue masoquismo, pues. Ahorita van a salir los amierdicanistas, José Luis. ¡Pero pasamos a la siguiente ronda! Y si no, haya sido en 3-1, si no, haya metido el autogol el mozo, pero no hay pecs, como quiera el pinche mozo, es una riata bien parada. Escucho a la mexicana. No, Morales, perdió, pero perdió. ¿Pero dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están las Chivitas? Des-ca-li-fi-ca-dos. Buenos días, José Luis. Sí, dices de la América, pero ¿quién ganó la eliminatoria? Por si no lo sabían, los chivistas quedaron 5-3. Es una eliminatoria, entiendan. Hola, José Luis, buenos días. Antes que nada, felicitar al club de las Chivas del Guadalajara por su gran esfuerzo que hicieron. Fue un buen partido, eso sin lugar a dudas. Pero este tipo de partidos es de dos, de dos juegos. Aquí no hay uno, ganó uno, ganó el otro. Es a dos partidos y afortunadamente ganó la América. Pasó, papá, la eliminatoria. Era una eliminatoria. Y como dijo mi compa, el Zuli, se va a perder un juego. Pero era lógico que este, el sábado se les arregna otra vez, chivitos. No pasa nada, arriba, papá. ¿Cómo querían ganar la Chiva? Si eran 10, nosotros éramos 12. Gracias, Salmo Hermoso. A ver, a ver, a ver. ¿Quién está más contento? Ustedes que ganaron 3-2 o nosotros que pasamos 5-2. Marcador global. Pasamos, quedaron fuera. ¿Qué tal, José Luis? Buenos días. Yo escucho a la mexicana. Ahora sí, los americanazis van a estar bien encabritados. Y van a tener que salir a rayar los monumentos. ¿Qué tal, José Luis? Buenos días, José Luis Morales. Buenos días. Mira, yo como buen americanista aquí estoy. Pero como siempre le he dicho, gane o pierda, siempre le voy a ir a la América. Y el juego para eso es, para ganar, perder o empatar. No te equivoques, José Luis. El América ganó 5-3. Papá ganó, señor. Papá ganó 5-3. Buenos días, José Luis Morales, el número uno en la radio. El América fue superior en el Guadalajara, 3-0, 3-0. El Chivas fue superior al América, pero 3-2. Arriba las Chivas, José Luis. Que salga el Zuli vestido de águila para verlo. Ánimo, Chivisas. Termina en la primaria. 3 más 2 es igual a 5, que es más grande que 3. Ánimo, no les cuesta nada estudiar mugroso. José Luis, buenos días. ¿Quién pasó? ¿Quién pasó? Pasó, papá. 5-3, el global. Buenos días, José Luis Morales, buenos días a todos. Volvieron a perder la Chivas, estaba cantada la derrota de las Chivas. Las birrias de Chivas del Guadalajara no sirven para nada. Se le encimó el chicote, ya no hay jugada. Viene Al Almoso, Al Almoso, con un buen servicio. ¡El remate, gol! ¡Gol! ¡De la Chivas! Excelente remate. Y el balón para adentro de Cowell. Allá en posición adelantada, aparentemente jugada, trabajada. ¡El remate, gol! ¡Gol! ¡De la Chivas! El Oso González tocó para Al Almoso, le sale a marcar chicote, buen servicio. ¡El remate, gol! ¡Gol! ¡De la Chivas! Aparece el piojo alvarado, con un cabezazo seco. Y bueno, ahora las Chivas se ponen adelante nuevamente. Son las siete de treinta y cinco. Ganaron las Chivas. Ganaron las Chivas. ¿Dónde está el América? El que ganaba todos los clásicos y en su casa. De cada diez clásicos ganaban once, doce, trece, catorce, quince. Era una trilogía, es una trilogía de clásicos, tres clásicos en una semana. Uno lo gana América, otro lo gana Chivas y falta el del sábado. Don Zuli, le saludo con un enorme gusto esta mañana. Contento, alegre, aleluyo. ¿Cómo le va, Zuli? Buenos días. ¿Qué tal, José Luis, auditorio de La Mexicana? Muy buenos días. El Real América hasta perdiendo gana. En quince minutos, en quince minutos le dio trámite a la eliminatoria. En quince minutos se despidió del engaño sagrado, lo mandó a su casa, prácticamente eliminados de la Conca Champions. Digan lo que digan. Por cierto, Star TV le da una promoción a los chayrochivistas. Para que veas a papá en los cuartos de final de la Conca Champions, contrata a Star TV, chayrochivista, 1-46-25-00. El día de hoy también Monterrey... ¿Quién ganó el partido, Zuli? ¿Quién ganó el partido de ayer? Ya lo dijo usted, yo por qué tengo que decirlo. ¿Quién ganó el partido de ayer? Ah, ternurita, el consuelo de... ¿Ganó Chivas o ganó papá? Ganamos 3-2, señor. En quince minutos el América le dio trámite al partido. ¿Quién ganó el partido? Punto, punto. ¿Ya lo dijo usted? Ya lo dijo usted. ¿Quién avanzó? Ganó el Guadalajara, yo estoy viendo el Hidrocálido y yo veo Chivas 3, América 2. ¿Y quién avanzó? Yo estoy hablando del partido, yo estoy dando cuenta del partido. Ay, señor, por favor, ay, ternurita. Pero no venía una goleada, ¿no decía usted ayer que venía otro de 4-0, 5-0? En quince minutos le estoy... Escúcheme, en quince minutos le dio el partido. ¿Cuánto era ayer 5-0? Trámite, el América no se iba a esforzar, señor. ¿No era otra goleada? ¿No decía su técnico que esperaban la mejor versión de Chivas y que no lo menospreciaban? El América no se iba a esforzar, señor, jugó a medio gas, estuvo peloteando, estuvo borlándose de privar. ¿Con todos sus titulares? Arrancó con todos sus titulares. ¿Qué tiene? Y el América, en cuanto quise, metió el pie en el generador. Y usted mismo lo anunció, usted mismo lo dijo temprano, vamos a golear y vamos a arrancar con todos los titulares y vamos con todo. ¿Ahora a medio gas? Jugó a medio gas, señor. Yo no vi a Quiñones a medio gas. ¿No vi a Quiñones a medio gas? ¿A poco ni sudó? ¿Cuál de es? Ni sudó, señor. Ay, no me diga. Por favor. Ni a Fidalgo. Yo los vi a todos alineando desde el principio lo más fuerte que tiene América desde el arranque y les pasa por encima. Les pasó por encima, así en 15 minutos en cuanto que en América... Y les mete un primer tiempo que estaban espantados, 1-0-2-0, estaban lívidos, espantados. Deja a estos pobres muertos, no van a hacer nada. Estaban asustadísimos. Uy, sí, no, súper asustados. Una enorme preocupación en la banca. Y luego lo que les da un poquito de oxígeno es el autogol, ni siquiera un gol. Un autogol de Alan Mosso. La América tuvo tres, cuatro oportunidades. Imagínese. 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 Y es el mejor defensa de México, usted lo dijo. Y mire. Imagínese nada más. Oiga, pues no iban a ganar los tres clásicos y que iban a golear y correr a Gago. A ver, la eliminatoria se ganó el partido pasado. Desde el partido de ida se había ganado la eliminatoria. Tres goles. Nos metieron tres goles. Estaba todo hecho, señor. Ahora les metimos otros tres nosotros. Bueno, les metimos cuatro. Ay, sí, hombre. Tres a favor y uno en contra. Ándele, pues. Bueno, mire. Porque en serio, América metió un gol. América metió un gol. Zuli, hable los ojos. El América metió un pinche gol. Ese gol ya estaba... Un solo gol. El otro fue autogol. Si no lo iba a meter al Alan Mosso, lo iba a meter a Gertrude Martín. Cálmate, tienes esfera de cristal. Ay, señor. América solo pudo meter un gol con todas sus estrellas. El otro fue autogol. Y los otros tres que metió ya. Y tres golazos del Guadalajara. Uy, sí, no. Qué bárbaro. Súper golazos. No, hombre. Qué bárbaro. Bueno, el punto es... Ganó Chivas. Que ganó Chivas. Punto. Sí, hombre. Pasen a donde quieran. Ganó Chivas. ¿Y qué ganó? Ganó Chivas en la trilogía Vamos 1-1. Nos vemos el sábado. Nos vemos el sábado. Quédense con el chiquito del sábado. Quédense con el chiquito del sábado. Mire, ya lo está... Ya lo ve diferente. Quédense con él. Con este Chivas... Ya los eliminamos. Con este Chivas les ganamos en la liga. Los eliminamos de la Conca Champions. Aguas. Ganó Chivas. Ganó Chivas. Pasen a donde quieran. Pásele por aquí. Pásele por allá. Ya, déjalos. Están muertos. Estos no van a hacer nada. Lo que ustedes tardaron todo un tiempo, el América en 15 minutos los arregló. Llegó y dijo, con permiso. Eso está de trámite y vámonos. El América ya estaba pensando no en el partido del sábado. Está pensando en el Inter de Messi y compañía. Porque también ellos ganaron a Nashville. Así es que estarán también en cuartos de final. El América piensa en el Mundial de Clubes. Piensa en cosas importantes. En cosas chingonas. No en partiditos como este. Donde ya estaba de trámite. En 15 minutos llegaron y mire. Así, así los arreglaron. Les empataron una vez. Ah, déjalos que metan un gol. Déjalos que metan otro. Nosotros ya estamos prácticamente en la siguiente ronda. Y si quieren les regalamos el clásico del sábado. Ya les... No les quedó pedo. ¿Quién es papá? Ustedes pelean por eso. Ya salvamos el semestre. Ya empatamos la trilogía. Ay, ay, ay. Jugamos con puros mexicanos. Chairo Chivistas. Cállense a la boca mejor. No les queda decir otra cosa. Muy bien. Pero bueno, ándele pues. ¿Qué más, señor? ¿Tiene algo más en deportes? Ganaron, ándele. Pues también hubo Champions League ayer. Partidazo al Atlético de Madrid ante el Inter. Dos goles por uno en penales. Se tuvo que definir. Y ahí ganaron los madrileños. Que el Borussia Dortmund también venció al PSV del Chucky Lozano. El Héctor Moreno se despide a dos de la selección nacional. Ya ni recordaba que jugaba con el tri. Y bueno, pues dice a dos a la selección nacional. Pero ándele pues, señor. Sí, ganaron. Quedaron eliminados. Fíjese. El América está perdiendo. Ganó. Y en 15 minutos le dio trámite a su hijo, que es el engaño sagrado. Adiós. Adiós. Que le vaya muy bien. Vámonos al WhatsApp de la mexicana. 449-9257-70. Esta serie era a eliminación a dos partidos. Sí, perdió papá. Pero al final, 5-3 y eliminamos a tus chivas. No, pinche chivas. Ni ganando gana, mi Pepe Huicho. Ni ganando gana en las chivas, padre. Buenos días, José Luis Morales. Buenos días. Aclaro, yo no soy chivista. Pero ya me imagino a la pinche Zuleima. Perdió papá. Pero pasamos a la siguiente ronda. José Luis, buenos días. Yo escucho a la mexicana. ¿De qué le sirvió ganar a tus chivas pedoras? Si no pasaron a la siguiente ronda. Muy buen día, José Luis. Pues andaba de parranda con el amante, con una de esas criaturas que es salvajemente abusada por el hombre macho. No te preocupes, José Luis. Arriba la América. Ganamos la serie. Estos juegos son de 180 minutos. Arriba la América de parte del número uno. No, José Luis, a la América lo que deberían es castigarlo. Es un monstruo que juega con los sentimientos de todos esos vellos que le van a las chivas. Creyeron que los podrían eliminar y piche América nomás se puso a jugar 10 minutos y con eso le fue suficiente. Así no se vale que juegue con los sentimientos de todos estos chivistas. Son las 7.43, hora del centro. Nuevo escándalo en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Tema 1, Jaime Barrera. ¿Qué realmente pasó con el periodista de Guadalajara? Él dice que le dieron tablazos. Maulión, columnista serio, asegura que hace unos días escribió del Mencho. Que le hicieron hasta un homenaje al Mencho en un festival taurino, corrida de toros en Autlán. El gobernador dice, esto fue otra cosa, no fue ni secuestro ni levantón, esto fue otra cosa. Y en redes se acaban al periodista, que andaba de parranda, que regresó con olor a Rosa Venus. ¿Usted qué opina? ¡Chivas gana! Y los americanistas dicen, pero pasamos, sí, perdimos, pero pasamos. Cortan cabeza en Autónoma, vamos a esta tercera historia, nuevo escándalo, lo destituyen al secretario general, porque se negó a entrarle a la estafa Ponzi. Investigación de Hidrocálido. Hidrocálido, otro escándalo de corrupción en la Universidad Autónoma. José Luis Bonilla, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, José Luis, y buenos días al auditorio de Infolinia. Surge otro escándalo en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, tras la destitución del secretario general, cuando apenas sumaba poco más de un año en el cargo, decisión que fue tomada por el alto mando de la Máxima Casa de Estudios del Estado y que causó sorpresa entre los mandos catedráticos y el resto de la comunidad universitaria. Ante el silencio de la rectoría, la repentina destitución de Juan José Sheadi Rodríguez como secretario general levantó todo tipo de sospechas, entre ellas la que se relaciona a su cese por la decisión a su supuesta negativa a firmar la renovación de una inversión superior a los 40 millones de pesos de recursos universitarios, en lo que pudiera ser una extensión de la estafa Ponzi contra la Máxima Casa de Estudios. Lo único de este caso sospechoso es que, mientras que las autoridades de la Autónoma hicieron oficial, a través de un comunicado interno, la separación de Sheadi Rodríguez como secretario general, esto a partir del pasado 8 de marzo, en redes sociales y concretamente en círculos universitarios se pone en duda la medida que se tomó de manera sorpresiva. En el escrito que circuló en redes y que se hizo llegar a las redacciones de los medios, se expresa lo siguiente, José Luis, corren al secretario general de la UAA por negarse a entrarle a la estafa a Ponzi. Parece necesario lanzar la alerta a Amber, ya que el que se encuentra en calidad de inlocalizable es Juan José Sheadi, quien, según comunicado interno de la Autónoma, hasta el pasado 8 de marzo se desempeñó como secretario general de la Casa de Estudios. Versiones van y versiones vienen de lo que precipitó su salida del ya deteriorado e inestable equipo de Yenesternia Pinzón, sin que hasta el momento el exfuncionario haya contestado llamadas o mensajes, siendo la versión imperante la de que a un rector de la universidad le intentó obligar a firmar la renovación de una inversión superior a los 40 millones de pesos de recursos universitarios que ella puso a jugar, los cuales están igual de desaparecidos que el exterretario, fondos entregados por Pinzón a los empresarios René Dávila y Roberto Guzmán en el 2023, y de los cuales no se les ha informado ni al Honorable Congreso o Consejo Universitario, ni a la Honorable Junta de Gobierno. Así las cosas en la UAA, donde falta transparencia en todo, José Luis. ¡Qué horror! Estamos hablando que de la noche a la mañana corren al número dos de la Autónoma, número dos después de... ¿Cómo se llama esta rectora? ¿Cómo se llama la rectora? Sandra Yesenia Pinzón. Sandra Yesenia Pinzón. Ha hecho tan mal trabajo en Autónoma que ni su nombre recordamos. Hoy tristemente solo se habla mal de corrupción, 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 corrupción en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y esto viene a abonar, corren al secretario, no se quiso prestar, no quiso firmar. Y al final del día seguimos sin saber dónde están... Que la gente no debe olvidar esto, José Luis Bonilla. ¿Dónde están los responsables de haber perdido cerca de 300 millones que eran recursos públicos para la educación, para la Universidad Autónoma? ¿Qué ha pasado con el exrector Abelar? La actual rectora sigue sin dar la cara. Ella formaba parte de esa administración con Abelar, ahora es rectora. Se supone que hay un operador de la estafa Ponzi que hizo este mismo fraude en el ISPEA, en la Fiscalía y en la Universidad Autónoma y que de pronto desapareció. Es un marranero, uno de los tantos marraneros que nos heredó Martín Orozco Sandoval, pero preocupante la forma en que están actuando en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, José Luis. Así es José Luis y como ya lo decimos en la Universidad Autónoma de Aguascalientes falta transparencia en todo. Hay mucha opacidad José Luis. Sí, 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 coincido contigo. Mucha opacidad y desafortunadamente lo último que sabemos de la autónoma es corrupción, corrupción, corrupción y corrupción. Es lo único que sabemos de esta tan importante casa de estudios y que hoy vergonzosamente está sumida en estos escándalos. Es imperdonable lo que está pasando. Buen trabajo, gracias José Luis. Buenos días José Luis, a la orden. Bueno, con estas primeras tres historias tenemos que hacer una pausa. Señor Quesada, compañeros, se nos fueron los minutos, ya son las 7.48. Es momento de hacer una pausa, llega la pausa de las 8, los WhatsApp de la mexicana, el caso Jaime Barrera, el triunfo del Guadalajara. Maestros, trabajadores de la autónoma, estudiantes de la autónoma, otro escandalito en la universidad, pobre universidad, pobre universidad autónoma. Me duele por lo que representa y me duele porque yo soy egresado de la autónoma. No, nos puede estar pasando eso. Opinen, con toda libertad, 449-9257-70, solo en este momento a las 7 de la mañana con 49 minutos, faltan 11 minutos para que sean las 8 de la mañana en el centro del país. Ahora pagar tu es más fácil y más cerca. Puedes acudir a las delegaciones urbanas y rurales, además del CAMP de López Mateos, oficinas del Panteón de la Cruz, C4, TIP municipal, Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado e instituciones bancarias. Aprovecha que durante todo el mes de marzo aún aplica un 10% de descuento. Municipio de Aguascalientes. No vale la pena. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Secretaría de Gobernación. ¿Dónde dejé mi INE? Ay, papá, aún no has ido a recogerla al módulo. Ay, no. ¿Dónde dejé el papelito que me dieron? Está en tu chamarra negra, pero recuerda que ahora también puedes recogerla con tus huellas dactilares. Si solicitaste tu primera INE, la actualizaste, pediste su renovación o reposición, debes recogerla en tu módulo antes del 14 de marzo. Que no se te olvide. La necesitas para votar el 2 de junio. Participa, porque en estas elecciones tu decisión es importante. INE. Soy afromexicano y el Tribunal Electoral garantiza mi participación. Resido en el extranjero y gracias al Tribunal Electoral puedo ejercer mis derechos. Pertenezco a la diversidad sexual y de género y el Tribunal Electoral ha reconocido los derechos por los que lucho. Soy indígena y el Tribunal Electoral asegura que mi voz sea tomada en cuenta. Soy persona con discapacidad y el Tribunal Electoral garantiza que sea escuchada. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tu Tribunal. Las mujeres tienen miedo. Miedo de salir a la calle y no regresar con vida. Miedo a que alguien las violente. Para liberar a las mujeres de la violencia, conmigo habrá cero impunidad. El que la haga, la va a pagar. Las defenderé y apoyaré con toda mi fuerza y con todo mi corazón de principio a fin. ¡Vamos por un México de mujeres sin miedo! Por un México sin miedo. Xochitl Presidenta, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México. El PRI sí resuelve. Vota PRI. Las mujeres tienen miedo. Miedo de salir a la calle y no regresar con vida. Miedo a que alguien las violente. Para liberar a las mujeres de la violencia, conmigo habrá cero impunidad. El que la haga, la va a pagar. Las defenderé y apoyaré con toda mi fuerza y con todo mi corazón de principio a fin. ¡Vamos por un México de mujeres sin miedo! Por un México sin miedo. Xochitl Presidenta, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México. Llegó la hora del cambio. Vota PAN. Habla Claudia Sheinbaum. Vamos a seguir y avanzar con la transformación. La cuarta transformación es construir patria. Hago mi patria y llego mi pueblo. ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! Claudia Sheinbaum, Presidenta, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Morena. Claudia Sheinbaum, Presidenta, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Partido Verde. Estamos aquí para reprender nuestro apoyo a la doctora Claudia Sheinbaum, una científica que ha estudiado el fenómeno del cambio climático. Realmente somos un equipo de trabajo. Toda mi vida me dediqué a estudiar el medio ambiente. Para mí el ambientalismo es parte de mi causa y la causa esencial del Partido Verde es esa, es la protección del medio ambiente. ¡Que viva el Partido Verde! Para promover la salud y apoyar la economía familiar, en la Cámara de Diputados reformamos la Ley de Salud a fin de que todas las recetas incluyan los nombres de medicamentos genéricos y sea el paciente quien elija qué comprar. A partir de esta modificación, todas las recetas médicas deberán llevar la identificación de la sustancia activa y biocomparables. Los médicos podrán sugerir fármacos distintos o de marca informando al paciente sobre las opciones terapéuticas. Porque México eres tú, legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. Es la hora de la verdad, la prueba reina del sabor y la salud. ¡Y arrancan! Ni las trampas del yescolín detienen al elotito. La fresa toma la delantera con su potencia natural. La media naranja la reparte, cariñitos. Las chatarras se caen a pedazos por el exceso de carbohidratos, sodio y azúcares que les dañan su salud. Es un cierre trepidante. Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud. ¡Come como nosotras y ponte saludable! ¡Pura vitamina! Buenos días. Sí, Chivas ganó. Ganó, pero para su casa. Ojalá tengan ese mismo pensamiento cuando queden eliminados en la liguilla. Nomás, con el gusto de ganar en América aunque no ganen nada, títulos ni nada. Salud. Yo creo que cinco es mayor a dos, es mayor a tres. Entonces, ganó papá. ¡Arriba en América! No puede ser con tus malas chivas. Zuli, José Luis Morales, como aficionado al fútbol se me hace falta de respeto al rival y a la afición, sobre todo a la afición de la América. ¿Por qué? Porque debió haber aplastado o jugar como siempre en su casa. Buenos días. ¡Cuánta pinche mediocridad de las chivas! Se jugó un partido de 180 minutos, señores, para una eliminatoria. ¿De qué tanto se alardean que hayan ganado un partido? ¿Qué tal? Buenos días. Escucho la mexicana. Como siempre, el consuelo del Joto. Nos sacaron, pero les ganamos. Y... Pues es que le dio chance a la América para que no viera tanto Gonzalo chillando. Sí, ganó su papá. Pero seguro tenían el fundillo bien fruncido porque pensaban que los iban a empatar. José Luis, dan tristeza. Pobres chivas. Jugaron como nunca y perdieron como siempre. Pasó papá a los cuartos. José Luis, América es tan grande que hasta perdiendo pasa y chivas tan mediocre que ganando pierde. Lástima que no les alcanzó, no les alcanzó. Era imposible que la América que la América no metiera ni uno. No les alcanzó, señores. Oye, José Luis, pero que festejan si los eliminaron. Ah, es que les ganaron al América. Ah, no me acordaba que ustedes juegan para ganar, a ganarle a la América, no campeonatos. su margón orgullo es ganarle a la América. Una América medio gas cuando se lo propuso, un golecito con baile, con 30 toques continuos, vio otra vez el marcador que estaba a su favor y a tirarse nuevamente a la maca. Yo escucho a la mexicana, José Luis, buenos días. A todos los americanistas, ay, papá ganó, papá ganó. Ola de retrasados mentales, póngase a trabajar o a terminar la primaria trunca. Buenos días, José Luis, yo escucho a la mexicana. A ver, esos americanistas que iban a tragar birria, si llenaron, o acá les traigo otro trozo, también así su leyma. Buenos días, José Luis, yo escucho a la mexicana. Ya, Zuli, arriba las chivas. Buenos días, José Luis Morales, diles, diles que sí pasaron, que sí pasaron arriba la América, pero que pasaron a chingar a su madre, Buenos días, José Luis Morales. Sí, aquí como americanistas, este, sí se perdió un partido, pero como tú dijiste hace una vez, pasamos a la siguiente ronda. Hola, José Luis, soy Tadeo, y arriba la América. Está bien que hayan ganado en la América, la neta está bien, o sea, no pasa nada, es un juego, soy chivista. Ojalá y levanten la copa y representen a México y dejen de hablar. Buenos días, José Luis, yo escucho a la mexicana. Me acuerdo, cuando yo estaba en la escuela, cuando uno pasaba de panzazo, pues era un estudiante mediocre. Las pinches y las pasaron de panzazo, sí, las chivas las descalificaron, pero les ganaron. No, José Luis, no, José Luis, esto es a eliminatoria de en dos juegos, ganó la América y simplemente, simplemente sobrellevaron a las chivas, no les perjudicaba en nada, ellos, ya, 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 ya estaban fuera. Qué tan grande es papá que hasta perdiendo ganó. José Luis, José Luis, ganó papá, ganó papá, mi José Luis, el chicharito, pues no hizo nada, carnal. Hola, José Luis Morales, buenos días. No, hombre, no, bueno, nada. Este, vas a ver la chinga que les vamos a dar el sábado. Este, no, no, no pasa nada. Buenos días, José Luis Morales, típico de un americanista, igualito que un pinche chaído, pero igualito. Pero, ¿quién pasó? Pero, ¿quién pasó? Pero, ¿en cuántos minutos el América casi remontaba? Vamos, uno a uno, güeyes. Aquí es por partido, no por goles. Buenos días, José Luis, yo me pregunto, toda esa gente que defiende a capa y espada, que ganó el América, que ganó papá, yo me pregunto, así como están bien enterados de toda esa situación, mínimo tienen la primaria completa. A ver, a ver, a ver, no desvíen la pinche pregunta. La pregunta fue, no que el América nos iba a aplastar en el Azteca. Sí, sí pasaron a cuartos, sí pasaron, pero dijeron que nos iban a aplastar. Buenos días, José Luis, en América jugó, pero con el resultado, nada más. Aceptándolo. Mexicana, buenos días. esas chivas son igual de malas que el inglés de Xochitl Galvez. Off, off, off. El contra off, José Luis, el América, de San Guardos, le ganaron al rebaño sagrado, la mexicana. Buenos días, José Luis, buenos días, buen día. No, pues fue ayuda, ayuda del árbitro, porque el Inca marcó faltas, por muchas faltas de chivas. Les dieron chance a José Luis de que se ilusionaran. En 15 minutos les apagaron su emoción. Andaban jugando a medio gas, nomás para no humillarlos. Buenos días, José Luis, yo escucho a la mexicana. A ver, repórtense, Amerigays, repórtense, ya perdió su papá. Pache, 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 pache conca champions. José Luis, José Luis, no gastes saliva en el mongolo del Zuli. Ya ve, los americanistas no entienden de razón. Ganamos, nos la pelaron ayer. José Luis, buenos días, yo escucho a la mexicana, ya no lo hagas llorar. ¿Dónde está la nena, Zuli? Hola, buenos días, José Luis. No, de veras, que ese Zuli se enoja porque le pica la cresta, pero ¿qué gana? Los que ganan son los jugadores, ellos que ganan. Buenos días, licenciado José Luis Morales. Se informa que los americalguilos chingaron a su madre. Bueno, papá, la América está perdiendo gana. No, ese desgraciado del Zuli, ¿quién le gana? Nada más para él, dice la América. ¿Quién le gana a ese güey? Buenos días, yo escucho a la mexicana. Ese periodista andaba con la vieja amante, que no se haga pendejo, porque los pinches narcos, no, no, porque seas periodista no, no, te van a tratar bien. Buenos días, José Luis. No, hombre, ¿cómo? No, José Luis, ¿cómo hay gente corriente? Esos de la América. Es un monstruo. Ganamos, les ganamos. Bellas que le van a las chivas. No, no, ya, ya, ya. Como si hubieran jugado ellos. ¿Dónde están los pollitos? ¿Qué iban a decir que iban a ganar, papá? ¿Dónde están? ¿Dónde están? No los veo, no los veo. No, que iban a ganar este segundo clásico. ¿Dónde están? No los veo. Ay, Zuli, eres bien ardido. Luego, luego se nota que sí te pegó. Aunque tus pinches huilas hayan pasado, te pegó que hayan perdido contra las chivas porque tú esperabas que la América le iba a pasar por encima. Pero nos vemos el sábado, Zuli, nos vemos el sábado y les vamos a repetir la dosis. El mejor palenque de México. ¡Viva Aguascalientes! El Palenque San Marcos 2024. Presenta Jueves 18 de abril. María José. Compra tus boletos en taquillas del palenque y en www.boletoya.com.mx En La Comer, gana más con tu monedero naranja. En marzo te bonificamos en tu monedero naranja por todas tus compras en panadería y todas las bebidas sin alcohol del departamento de abarrotes. Así es, aprovecha esta bonificación en nuestras tiendas y en lacomer.com. Tu monedero naranja es la suma de todo lo que te gusta. Te recordamos que ya quedó abierta la circulación a San Antonio de los Martínez Clavellinas en el municipio de Asientos. Puedes transitar con total seguridad. La rehabilitación ha terminado. Gobierno del Estado. H-E-B Expertos en frescura al mejor precio. Aprovecha y llévate. Chile jalapeño 19.95 el kilo. Nopal limpio a solo 29.95 el kilo. O bien cilantro, acelga o espinaca a 7.95 la pieza. Vigencia el 18 de marzo. Entienda y en línea H-E-B Lo mejor para ti. Con Home Depot haz realidad tu proyecto en esta temporada. Ahorra con la compra de una cubeta de 19 litros de pintura Premium Plus interior o exterior mate marca Ver y llévate dos galones gratis de la misma pintura. Además aprovecha bonificaciones y meses sin intereses con tarjetas participantes. En estas vacaciones conquista tus espacios con Home Depot. Haces más, logras más. Consulte detalles en tienda y en hondepot.com.mx hasta marzo 28. H-E-B Expertos en frescura al mejor precio. Nopal limpio a solo 29.95 el kilo. Vigencia el 18 de marzo. Entienda y en línea H-E-B Lo mejor para ti. Una SUV donde el diseño y la tecnología se fusionan. Conoce la nueva Tigo 7 Pro Max y experimenta la grandeza al manejar con un nivel de comodidad y estilo sin igual. Visita tu distribuidor cercano y descubre más sobre ella. Greatness is the way. Consulta términos y condiciones en chile.mx ¿Ya viste el regalo para tu amigo, amiga, primo, tía y no te alcanza? No te preocupes. Regálale eso que tanto quiere con tu préstamo Provident. En Provident te prestamos hasta 10,000 pesos. Fácil, rápido y en la puerta de tu casa. Llama ya al 800-633-1111 o visita provident.com.mx y solicita tu préstamo. Regálale eso que tanto quiere con tu préstamo Provident porque con Provident la respuesta es sí. Préstamo sujeto a aprobación de la solicitud. Consulta términos, condiciones y CAD en provident.com.mx Y si te da más que los demás como VIX Premium incluido en paquetes desde 50 megas, canales de televisión y más streamings. Llévatela fácil. Llévatela easy. Contrata ya 800-124-1000 o en easy.mx Consulta términos, condiciones y velocidades promedio de descarga en hora pico. Estrena el look que tanto quieres con la venta de media temporada de Liverpool. Aprovecha hasta 40% de descuento y hasta 6 meses sin intereses en tenis para hombre de las mejores marcas. Del primero al 18 de marzo, consulta restricciones, CAD 0% informativo. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida. Vive al máximo a bordo de la nueva Agión de Creta 2024. Estrénala desde 4995 pesos al mes, más bono flexible de 15 mil pesos o seguro gratis. Visita tu distribuidor Hyundai Campestria Aguascalientes y manéjala. Promoción válida al 1 de abril de 2024. Consulta términos y condiciones en hyundai.com.mx diagonal promociones. Llévenos, llévenos, llévenos a nosotros los cubitos Nord. Échenos en sus calditos, sopitas y arroces y verá que quedan bien sabrosos. Correle a tu tiendita de la esquina y compra dos cubitos Nord para lograr un rico sabor casero. Come más verduras. Prepárate para disfrutar estas vacaciones con las aventuras y diversión que siempre has querido. Veo y mismo a las tiendas Coppel o a las agencias Coppel Motos y aprovecha que las mejores marcas de motos y cuatrimotos tienen hasta 11 mil pesos de descuento. Con tu crédito Coppel es tan fácil que ya lo tienes. También encontrarás los mejores accesorios para motos. Mejora tu vida. Coppel. Bienvenido a Autoson. Hola, ¿sabes qué tipo de aceite le queda a mi auto? Vamos a revisarlo. Esta Semana Santa en Autoson estamos para ti. Compra una garrafa de aceite móvil convencional o mezcla sintética y llévate un filtro de aceite STP gratis. Con Autoson Pasa la segura Válido el 6 de abril 2024. Más detalles en autoson.com.mx diagonal restricciones. Asegurar tu auto al mejor precio con extraordinarios beneficios solo es posible en el Águila. Contrata a cobertura terza. Si el que te pegó no tiene seguro, nosotros sí te cubrimos. Cotiza y contrata llamando al 449-97-67-277 o en elaguila.com.mx Aplican restricciones. Con el Águila sigue tu camino. En Mega te damos más. Contrata hoy mismo y llévate el doble de megas. Pide 60 megas y recibe 120 megas y televisión interactiva. Puntos desde 450 pesos al mes en tarifa promocional. Doble de velocidad, mucha más diversión. Entra hoy a Mega.mx y contrata. Aplican condiciones. Laboratorios y rayos X CMQ. Con los mejores servicios y la atención más especializada de todo Aguascalientes. Del 10 al 15 de marzo, 20% de descuento en Checkup Básico. Visítanos en Sucursal Matriz, Quinta Avenida o en cualquiera de nuestras ocho sucursales. Laboratorios y rayos X CMQ. Colchorama, es mi colchón. Colchorama, ven por el tuyo. Mamá, mamá, es a tres por dos colchón América. ¿Cómo? ¿En serio? Sí, pagas dos y te llevas tres colchones. Compra dos matrimoniales y te llevas un individual de regalo a solo ocho mil novecientos noventa pesos. Compra dos King Size y te llevas un individual de regalo a trece mil cuatrocientos noventa pesos. ¡Vamos! Me urge un buen descanso. ¡Te esperamos! En Convención Sur a cien metros de la central y en López Mateos Poniente ciento dos local dos, esquina con primer anillo. Modelo Ribbon, gratis Vancouver individual. Colchorama, el placer de tus seños. Aplica restricciones. La belleza, diseño y funcionalidad que ya conoces ahora en el norte. Muy pronto descubrirás Olena, un concepto de residencias creado a partir de los detalles donde cada uno se complementa para ofrecerte una experiencia residencial gran vivir. Conoce más en plusvalterra.com o llámanos al cuatro cuatro nueve dos setenta y tres cuarenta y uno noventa y dos. Grupo Plus Valterra, valor que trasciende. El Pedregal de la Gloria presenta Agarrón Musical Rodeo Baile de Feria Cienega Grande se presentan Amenizando en las Montas Banda Última Carta Domingo diecisiete de marzo Tres de la tarde Ventre Boletos en Camisería La Plaza Discos Charris y Alitas Discos La Feria de Feria se prepara para vivir El Rodeo de Rodeo La más grande explosión de adrenalina Cuernos Chuecos regresa Plaza de Todos Monumentar Sábado trece de abril siete de la noche vive Cuernos Chuecos en la Feria de Fe somos adictos al peligro Atención 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 aviso importante a toda la comunidad ¿Qué pasa? ¿Conoces Villas de Montecasino? ¿El desarrollo de Grupo Sada ¿Sí? Así es esta es su oportunidad adquiere tu nuevo hogar en Villas de Montecasino te regalamos cocina y closets pero apresúrate esta oferta es válida solo hasta el treinta y uno de marzo contacta ahora mismo al cuatro cuatro nueve ciento treinta y seis diez cero siete Volvo sigue electrificando aguas calientes con las camionetas cien por ciento eléctricas XC cuarenta y C cuarenta ven y descubre por qué son las SUVs de lujo más vendidas en el mercado adquiérela con un bono de hasta noventa y cinco mil pesos o tasa de dos punto noventa y nueve por ciento y tres servicios de mantenimiento gratis te esperamos en Colosio setecientos cuarenta y dos frente a Chedragui elige Volvo hoy la casa de José Luis Morales la mexicana Inversiones Factual te invita a invertir desde cien mil y tú ganarás en promedio mensual diez mil garantizados somos una empresa segura confiable y lo garantizamos mediante contrato notariado llama ya cuatro cuatro nueve dos treinta y ocho noventa y tres cuarenta y siete cuatro cuatro nueve dos treinta y ocho noventa y tres cuarenta y siete Torre Plaza Bosques en Aguascalientes en Curado encuentras lo mejor para la industria y los mejores precios del mercado aprovecha de la marca Wozester válvula bola modelo cuatrocientos cuarenta y cuatro T a solo cuatrocientos noventa y nueve válvula esfera quinientos cincuenta y cinco de la marca Urrea de veinticinco milímetros a solo trescientos setenta y nueve consulte modelos participantes la experiencia está en Curova visítanos en Boulevard Zacateca ciento trece aguas calientes atención amigo soldador si buscas el mejor equipo y materiales para tus proyectos en Ferretería La Paziega tenemos todo lo que necesitas para trabajar con precisión y resistencia desde soldadoras esmeriladoras caretas guantes y mucho más visítanos y descubre la mejor calidad y variedad de artículos de las marcas Urrea Surtec y Loc Ferretería La Paziega tu mejor aliado en cada proyecto El cielo abrió sus puertas en Santa Teresita donde encontrarás cuatro modelos diferentes de vivienda para que elijas tu bendito hogar al oriente de la ciudad acceso por Boulevard Guadalupano para más información comunícate al ochocientos dos ochenta y tres dos ochenta y tres cinco Santa Teresita un hogar bajado del cielo Grupo San Cristóbal la casa en evolución Ya pasaron tres meses y todavía no te recuperas de tus gastos Refácil es la solución a tus problemas financieros préstamos personales para trabajadores del sector de gobierno pensionados y jubilados desde dos mil hasta ochenta mil pesos mínimos requisitos y sin comisión por apertura comunícate a la línea Refácil cuatro cuatro nueve nueve setenta y uno cincuenta y seis diecinueve aplican restricciones Llévate el nuevo Nissan Kicks dos mil veinticuatro con bono de veinticinco mil pesos y pagos mensuales desde cinco mil novecientos noventa y nueve pesos con dos años de seguro gratis y sin comisión por apertura Visítanos en Nissan Torres Corso Sur En Torres Corso Automotriz Los únicos Nissan Que vuelan Aplican restricciones CAD veinticuatro punto treinta y cinco por ciento Los premios que se regalan en este programa y las dinámicas para obtenerlos se encuentran autorizados por RTC bajo el oficio número DGRTC cero dos ochenta y tres dos mil veinticuatro La estación de radio con más permanencia en número uno del país La Mexicana XHPLA a noventa y uno punto tres FM con veinticinco mil watts generando señal desde el edificio inteligente de Radio Universal Ecuador trescientos seis Las Américas La Mexicana Son en este momento las ocho de la mañana catorce minutos hora del centro trece grados la temperatura en Aguascalientes, México Soy José Luis Morales la voz de Aguascalientes la voz del pueblo estoy en radio, redes, prensa y televisión Compre temprano Hidrocálido Cambies Star TV Aproveche Aproveche Mejor Televisión Mejor Internet Infinitum Y todo este mes Un teléfono Telcel gratis Si te cambias Star TV José Luis Morales Ahora se llama XJLM Noticias Se entera de todo Y aparece ya El monitor Me pueden ver Y escuchar en su teléfono celular Increíble Facebook La Mexicana YouTube La Mexicana Y bueno Claro Estoy en mi casa Mi casa de toda la vida La que ha sido Es Y será siempre mi casa La Mexicana La casa de José Luis Morales Jueves 14 de marzo Ahorita terminamos de leer Hidrocálido Ahorita le seguimos No hemos terminado Una mañana fuerte Intensa Muy noticiosa Antes Hablando de periódicos Le quiero contar Que ayer En México El periódico Reforma Destapó Un escándalo de corrupción Que viene a confirmar Que todos los políticos Salvo muy honrosas excepciones Son la misma mierda PRI, PAN, PRD El PRI La dictadura perfecta El PAN Los sacaría A patadas De Los pinos Y siguió la corrupción PRI, PAN, PRD Luego llega Morena A salvar a México La esperanza de México Salieron Mucho más rateros No, bueno Morena es un asco Morena es un asco Morena es un asco Y luego aparecen Estos jovencitos Youtubers Influencers Bloggers De MC Lo nuevo en política Bueno, lo nuevo Porque están en TikTok Pero son Más pinche rateros Se enteraron De la transita De Samuelito Samuelito El gobernador De Nuevo León Son la misma mierda Los de MC La misma mierda Bola de corruptos Pues agarraron al gober Haciendo negocios Para variar Se supone que él Contrataba una empresa Contrataba una empresa Para dar alimentos A los internos De los cerezos Y otros servicios Y luego esa empresa Contrataba a una empresa De Samuel Por más de 200 millones Y puros intangibles Puros intangibles Asesoría Asesoría O sea Soy gobernador Para no darme El dinero yo mismo Se lo doy A una empresa Le doy 900 millones Y le digo Bueno pero me regresas 200 Para que todo quede facturado Porque luego es un pedo El efectivo Entonces Ahí te van 900 millones Da este servicio Este servicio Este servicio Y mi diezmo Que ya no es diezmo Ahora es 20% Me lo regresas Para una de mis empresas Oye pero ¿Por qué concepto? ¿Qué entregables? ¿Qué servicio? Ponle asesoría Y sí Puras asesorías Un despacho de asesores Cobrando más de 200 millones A una empresa Que benefició El propio Samuel A eso se le llama Triangulación Pero se lo explico Para que lo entienda Entonces yo te contrato a ti Y luego tú A una de mis empresas Le das esos 200 millones Por puro concepto De servicios Pinches ratas Sí, sí son nuevos Nomás porque están Están en TikTok Es lo único nuevo Es lo único diferente Están en TikTok Pero son Son una mierda Los de MS No, no, bueno Qué asco la política Carmen Qué asco Cortesía de Reforma Star TV Corre Video La empresa Suministro MIR Es una de las empresas Más favorecidas En lo que va Del gobierno De Samuel García Se encarga De abastecer Miles de comisiones Comidas diarias En penales Campos policiales Y comedores De distintas dependencias Y es también Instrumento De una triangulación De recursos Que llegan A una empresa Del gobernador Firma jurídica Y fiscal abogados Información del SAT De la que el norte Tiene copia Indica que MIR Facturó entre octubre De 2021 Y noviembre De 2023 964.7 millones De pesos Por sus servicios Al gobierno Esta empresa A su vez Pagó 237.2 millones De pesos En el mismo periodo A proveedor De productos Mexicanos Jace Compañía A la que está Ligada Finalmente Jace aparece Como uno De los clientes Principales Del despacho Firma jurídica Y fiscal Abogados Al cual pagó Honorarios Por 202.9 millones De pesos Esta es la ruta Que siguieron Los recursos En el historial De accionistas Y apoderados Tanto de MIR Como de Jace Figura José Antonio Álvarez López Además Mientras Una de sus hijas Aparece en MIR Los nombres De su esposa Y otra hija Figuran en Jace La relación De Samuel García Con la firma Jurídica Y fiscal Abogados Es pública Desde que fue Señalada Como una de las Que utilizó Su familia Para triangular Recursos A su campaña Por la gubernatura En 2021 De acuerdo Con sus declaraciones Patrimoniales Su relación Con esa empresa Seguía vigente Por lo menos Hasta 2023 Así Así de fácil Imagínense Yo me hago gobernador De Aguascalientes Yo José Luis Morales Y No sé Una de mis empresas Que dé Asesorías O que diseñe Campañas Entonces Yo como gobernador Beneficio a una empresa Y le doy 900 millones Para comedores Industriales Comedores de gobierno Comedores de penales Pero le digo Bueno el diezmo Para que no me lo des en efectivo Pónselo a esta empresa Mira En esa empresa Damos asesoría En publicidad Diseñamos campañas Y entonces te asesoramos Y te cobras asesorías Por 200 millones Así Y todo está en el SAT Y todo está comprobado Triangulación de recursos Es un pinche escandalazo Felicidades a Reforma Y felicidades a los periódicos Que estamos haciendo cosas diferentes ¿Dónde están esos que decían La gente ya no lee periódicos La gente ya no lee periódicos Pues ahora resulta Que somos los periódicos Los que estamos marcando La agenda de medios Somos los periódicos Los que estamos orientando A la opinión pública Esto lo hizo el Reforma En el caso de Jaime Barrera Hablamos del informador En Guadalajara Y aquí en Aguascalientes El hidrocálido Todos los días Todos los días Se habla del hidrocálido Que el hidrocálido Publicó esto Que publicó aquello Que lo de los infieles Que tal fotografía Que tal diseño Siempre hidrocálido Claro Los periódicos Que si le chingamos No los que vivimos Del gobierno Y cobramos Por publicar boletines No, no Los que si investigamos Compare Compare Lo que hacen hidrocálido Reforma Universal Algunos periódicos Con lo que hacen otros Bueno Además se nota En el papel En el diseño El color La impresión Es un mundo Completamente diferente Qué pena Pero es La misma mierda MC Lo único nuevo Es que están en TikTok Es lo único Piches mocosos Influencers Es lo único Pero son igual de ratas Ya le preguntaron Al Gober Y se Y abandonó ¿Verdad? Abandonó la conferencia Se salió enojadísimo Porque en su conferencia Le preguntaron Al Gober Pues que ya me lo agarraron Y lo agarró un periódico Y lo están denunciando Por ratero Pero usted trae esa bronca Desde la campaña Triangulando recursos Es usted un ratero Samuel Star TV Corre video Diversos pagos ¿Cómo se le paga? ¿Se le paga en abonos? ¿Ese trabajo que hicieron En 2017? Si se permite Y da su oportunidad Que el despacho conteste Gracias ¿Usted mantiene La participación vigente En ese despacho? Ya no voy a la firma Pero sigo estando de socio ¿Usted recibe participación igual? Ya no voy a la firma Pero sigo siendo socio Ahora Decía usted que no conocía A suministros Mir ¿Conoce al Socio principal De estas empresas José Antonio Álvarez López? No ¿O a sus familiares? No No tiene ninguna No sé quién sea No cree que se presta Quería decirle De los pagos Los pagos están verificados Ante el SAT O sea en el sitio del SAT Cada uno de los pagos Yo creo que hay que preguntarle A la fiscalía Que comparte esa carpeta Con la cual Ustedes hicieron una portada Y con mucho gusto Alguien de la firma Les contesta Gracias No creo que De todos modos El hecho de que existan Estos pagos En estas fechas Se presta A que A que se piense O sea que efectivamente Haya elementos De una triangulación Yo creo que es campaña electoral Que por eso Se prestan a esto Y con mucho gusto Les vamos a demostrar Todo esto Que debió haber salido Antes de este golpe Muy muy bajo El gobierno A través de la UIF También ha hecho denuncias De este tipo Señor Con información parecida El gobierno Que usted encabeza La UIF Cuando todavía estaba En pleno dominio De ustedes Hicieron Pero no es la UIF No es la UIF Es la fiscalía Del estado de Nueva No Las que ustedes hicieron Hicieron denuncias De la UIF Ante la UIF Con información parecida Aquí van a estar las pruebas Con mucho gusto Eso no le parecía sospechoso ¿En qué documentos Gobernador? Con mucho gusto Se las damos Con permiso Gracias Ternurita Y se fue el fosfo Fosfo Pinches mocosos Tiktokers Metidos a la política Ratas, bandidos Corruptos La misma mierda No cambia nada En este país No cambia nada No cambia nada El malo de la película Siempre fue el PRI ¿Qué ha cambiado? Luego fue el PAN Bueno, llegó esta asquerosidad De Morena Que es la peor mierda Que he visto Lo más asqueroso Que he visto en mi vida Morena, Morena, Morena Morena, Morena Populistas Populistas Demagogos Ratas Corrientes Es nacos Pésimos para gobernar Al menos Y no es un consuelo Y siempre lo he dicho Y muchos lo han dicho Al menos En ese mundo De ratas Y de corruptos PRI y PAN Gobernaban mucho mejor Estos ni gobernar Saben Estos hasta Pendejos son para gobernar Los de Morena Y luego llegan estos mocositos En el antro En el video Con los tequilas Con los chupes Lo único diferente De estos de MC Es que son tiktokers Que se adueñaron De las redes sociales Pero traen igual Traen en la sangre En el ADN Corrupción 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 Robar 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 Aguas con MC Bola de bandidos Uy Vámonos al Whatsapp De La Mexicana Que día Dios santo Jueves 14 de marzo 449 1-22-57-70 ¿Por qué se ofenden? ¿Por qué se ofenden? No deben de ofenderse Total Un juego es un juego Un campeonato es un campeonato No deben de ofenderse Pues que es eso Muy buen día La Mexicana Todavía quieren más chivitas Bueno, muy bien El sabadito Buenos días La Mexicana Para esa doña Que dice que no vea los pollitos Le voy a decir Donde los puede ver En los cuartos de final De la CONCACAMPIONS Informo Informo El América Chingó A su madre Aunque Buenos días José Luis Hombre ¿De dónde sacas Que ganó la chivas? Eso habla De la mediocridad Por eso no crece Tu equipo José Luis Pinche bola De rateros Pinche bola De ratas Ah, pero si uno Se robara unos mil pesos Ya se lo anduvieran Uno tragando No conozco Gente más ardida Que los de las chivas Ni ganando Se están en paz Que ardor Les da Da El Hidrocálido Son las 8.28 8.28 Hora del Centro de México Y en Hidrocálido Ya Híjole Le compartí Nuevo escándalo En la Universidad Autónoma Qué vergüenza A mi Universidad Autónoma De Aguascalientes Qué pésimo Trabajo De la actual Rectora Escándalo Tras escándalo Tras escándalo El caso de Jaime Barrera Él dice Me dieron tablazos Héctor de Maulión Dice que podría tratarse De una de sus últimas columnas Escribió sobre el Mencho La fiestota que le hicieron En Autlán Al Mencho Una corrida de toros Con el hidrocálido Arturo Saldívar Y le pusieron en el ruedo Un colorido arreglo Que decía Señor de los gallos Todo lo que desees Para mí Dios te lo va a multiplicar Bendición Mencho Bendiciones Mencho Bendiciones Mencho Ay caray Pero el gobernador Alfaro Dice esto no fue secuestro Esto fue otra cosa Y la gente en redes Pues asegura que Que el periodista Andaba De parranda Y que regresó Oliendo a su casa A Rosa Venus Qué pasó Con Jaime Barrera Chivas gana Tres por dos Escucho muchos Americanistas Molestos Pero pasamos Pero pasamos Pero pasamos Pero pasamos No No Eso nadie lo discute Solo Solo informamos Que Que América Perdió Esa es la noticia América perdió ayer Y en su casa Perdió en el Azteca Asesinan a otro candidato Estamos en campañas Esto ocurre En Guerrero Se trata de Tomás Morales Aspirante de Morena La alcaldía de Chilapa Guadalupe Guterres El grupo Fórmula Allá en Guerrero Guadalupe Lupita ¿Cómo estás? Buenos días ¿Qué tal papá? Muy buenos días Muy bien Así es Informándote Sobre el homicidio De Tomás Morales Patrón Que actualmente aspiraba A la alcaldía Del municipio de Chilapa A obtener la candidatura Para el municipio de Chilapa En la región de la montaña De Guerrero Él llegaba a su domicilio Fue la noche De este martes Alrededor de las 10.30 De la noche De acuerdo A los reportes policíacos Cuando llegaba a su domicilio Y fue Pues ultimado Por un sujeto Que no ha sido detenido Ni identificado Y que Bueno Lo abordó Cuando bajaba De su unidad motriz Tomás Morales Patrón Fungió como servidor De la nación Además De haber sido Regidor En el municipio De José Joaquín Herrera En el periodo 2019-2012 Y fundador Del partido Morena en Chilapa Hace un momento El dirigente De Morena Estatal Jacinto González Hizo referencia A que Tomás Morales Patrón Ya no había Ya no habría De competir Hacia la alcaldía Porque señalaba Que por los votos O más bien Sentía que no le alcanzaba Y acordaron Pues respaldar A otra compañera Así lo dijo textualmente El dirigente estatal De Morena Quien refirió Que ya no iba Tomás Morales Patrón Y que se estaba Trabajando En las estructuras Y bueno Refirió que Se pidiera Si hiciera justicia Por este Por este caso Otro Lamentablemente Lupita Otro político Asesinado Y los que faltan Lupita Además Te comento Rápidamente Que un También Otro Ex Candidato A la alcaldía De Coageniculapa Fue también Asesinado Junto con su esposa Esto ocurrió También el pasado Martes Por la noche Aunque Comentarte Que se trató De un Ex candidato Del 2015 En este proceso Electoral No participaba Y bueno El caso es De que se dio Este doble Homicidio Allá En la región De la Costa Chica De Guerrero Se trató De un Ex candidato Del Movimiento Ciudadano Quien informaron Que Morales Sandoval Había sido Candidato A la alcaldía Por el 2015 Pero en este proceso No estaba participando Muy bien Lupita Un saludo hasta Guerrero Gracias y buenos días Muy buenos días Otro candidato Otro Asesinato Y los que faltan Lula Reyes Tiene la información Más importante De México Y del Mundo Son las 8.32 Adelante Lula Buenos días Gracias Pepe Muy buenos días Voto obligatorio El PRI está presentando Una iniciativa Para sancionar Al que no acuda A las urnas Es la diputada federal Melisa Vargas Quien presentó Esta iniciativa Siguen las campañas Presidenciales Claudia Sheinbaum Asegura que la oposición Habla de posible Anulación de las elecciones Porque no tiene posibilidades No le tengo miedo Ni a Donald Trump Ni a Joe Biden Dice Xochitl Galvez Y asegura que establecerá Relaciones de cooperación La Suprema Corte De Justicia De la Nación Rescata fondos De ayuda a víctimas Declara inconstitucional La extinción De fideicomisos Es que recuerden Que este fideicomiso Desapareció el 6 de noviembre Del 2020 Cuando el gobierno federal Lo suprimió Por lo de la pandemia Bueno pues ahora Ya está declarado Que es inconstitucional La extinción De fideicomisos Admite Samuel El gobernador El gobernador de Nuevo León Pagos Son servicios Del 2017 Dice el gobernador Policía que mató A normalista Yanqui Cotán En Guerrero Pidió permiso Para ir a la tienda Y aprovechó Y se fugó Se está investigando Al menor agredido En su vez Por el asesinato Del tiburón Bueno pues es lo que Están comentando ahora Las autoridades De San Luis Potosí Los reyes de Suecia Están de visita En México Carlos XVI Gustavo y Silvia Cancelaron el recorrido Por el Tren Maya El presidente Quería llevarlos Pero bueno Pues siempre no se hizo Este viaje Mi dimisión Una hipótesis lejana Aunque algunos Piensen en el nuevo Cónclave Esto lo dijo El Papa Francisco Al diario Corriere De la acera Es el reporte Que tengo por ahora 834 Whatsapp de la mexicana 122 57 70 ¿Qué tal José Luis? Por los que venimos pagando Lo de la universidad Somos los papás Porque nos subieron La colegiatura Desde el semestre pasado Que a toda madre Que bien va Esta retora Pedimos su cabeza Por favor Ojalá Y este nuevo presidente Que entre Haga el barra Haga limpieza Con toda la bola De perros De esos Ojalá Y De mano dura Nah hombre Buenos días Yo escucho La mexicana Nomás para decirles A los americanistas Que están bien Estúpidos Que aparele Con que ganó Papa Ganó Papa Pinches estúpidos O sea Parece que no vieron El juego Chivas fue superior A ellos Nomás por el autogol De mozo 835 Inaugura La gobernadora Tere Jiménez La expo prepas 2024 Más de 10 mil Alumnos Que están por Egresar De la secundaria Conocen hoy La oferta Educativa De 186 Bachilleratos Tanto públicos Como privados Denis Orduña Tiene la información En hidrocálido Adelante Denis Buenos días ¿Qué tal José Luis? Muy buenos días ¿Qué tal amigos De La Mexicana? Pues así es Se realizó La inauguración De la expo prepas Por parte De la gobernadora Del estado Tere Jiménez En donde 162 planteles Políticos Y 14 privados Van a conocer Su oferta educativa Para que las Y los estudiantes Que están por graduarse Conozcan En las mismas Escuchemos lo que nos dijo La gobernadora ¿Quién me puede decir Cuál es la herramienta Más indispensable Para cumplir Sus sueños Y tener éxito? El estudio La educación La educación A ustedes Les va a dar Esa herramienta Para tener éxito Y también en portada Buscan Desde tránsito El regreso De las fotomultas ¿Qué? Que se han disparado Los accidentes ¿Sí? Que podrían regresar Las fotomultas Es la voz De Arturo Martínez El director De tránsito En algunas reuniones Que hemos tenido En la prevención De accidentes Sí lo hemos mencionado No soy yo el único Que lo ha mencionado El que Las fotomultas Sería un operativo Que A experiencia De otras entidades Federativas Sí ha funcionado Sí ha bajado El índice de accidentes A un nivel De que en seis meses Hasta un 60-70% Ha bajado el índice Y creo que Sí valdría la pena Que se considerara Esta Esta Por esa Esta Operatividad Me gusta El tema De la educación Todo lo que se haga Por educación Dice la gobernadora ¿Cuál es la principal herramienta? Ella lo entiende Ella estudió Y llegó a gobernadora Tenemos A una De las mejores Gobernadoras De México Y ya sabe El valor De la educación Me enamora El tema De la educación Me apasiona El antídoto De todos los problemas Que vive la educación Bien gobernadora ¿Está usted de acuerdo Con el regreso De fotomultas ¿Sí o no? Yo sigo creyendo Que las fotomultas Son buenas Yo, José Luis Morales El pedo es El uso que le dan Los políticos Pinche negociazo Ese es el pedo Que las fotomultas Cuando se implementaron No se implementaron Para bajar accidentes Se implementaron Para ganar dinero Era un negocio De unos cuantos políticos 449 1225770 Yo escucho La mexicana Las chivas No alzan La pata Para mirar Como los Perros América A ver Zuli Ahí te va Buenos días José Luis Si tú Eres americanista De hueso colorado José Luis Hay que apostar La cabellera Así como Alardeas De tus Pinches Aguiluchas Ya dejen de hablar De fútbol Bola de nacos Todos son nacos América y Chivas 839 Brian Ejecutan Con cuatro balazos Anarco Chatarrero En Valladolid Anoche ya lo informabas En la mexicana La casa de José Luis Morales Hoy aparece en portada Del hidrocálido En el periódico Aguas Brian Aguilar Tiene toda la información Policíaca de la mañana Brian Buenos días Gracias José Luis Muy buenos días Buenos días Al auditorio Pues fíjate que el día de ayer Asesinaron sicarios Alpencas Este sujeto que ya tenía Varios ingresos A la policía ministerial Por delitos contra la salud Ocurrió en Valladolid Perteneciente a Jesús María Llegaron estos sujetos A bordo de una motocicleta Y lo asesinaron De cuatro balazos Las autoridades llegaron Hasta el sitio Pero no encontraron A los responsables También van a dejar En el cerezo Al narcoministerial Este sujeto Que fue detenido La semana pasada Vendiendo droga Ya se encuentra Tras las rejas Y ya se ha celebrado Una audiencia inicial Y bueno pues han dado Un plazo de un mes y medio Para completar Esta investigación Y murió un ciclista Atropellado por un camión El día de ayer Este ciclista De 73 años de edad Fue arrollado Por un camión De la línea Rebasar Información más importante En materia policiaca Buenos días Cheque la página editorial Carlos Loret de Mola La renuncia de la gobernadora La cancelación del Tren Maya Raimundo Rivapalacio El secuestro De Jaime Barrera Imperdible Catón De política y cosas peores Rigor Héctor de Maulión No es que lo tienen que leer Por favor Por favor Por favor Consigan un hidrocálido La columna De Héctor de Maulión Una columna Sobre el Mencho Será la causa De la desaparición De Jaime Barrera Imperdible Qué gran periódico Qué ganas De hacer periodismo Qué ganas De hacer las cosas bien Felicidades A toda la familia Del hidrocálido Hidrocálido También viene con El universal Liberan a periodista Fue una advertencia Me establearon Para que me portara Bien Asesinan a otros Dos candidatos Oiga Ya contabilizan 111 casos De violencia Por las elecciones ¿En qué pinche país Estamos viviendo? ¿Sí? En el país de Morena En el país De la cuarta transformación En un México De cuarta ¿Sí? Donde contrasta Un Aguascalientes De primera Aunque les duela Chairos Aunque les duela Digo lo que veo Y eso veo Un estado de primera Un Aguascalientes De primera Y un país de cuarta Gobernado por Morena No, aquí no Aquí no Cruz, cruz, cruz Que se vaya Morena Y que venga Jesús El periódico Aguas Rítmica y amorosa Shakira Y Grupo Frontera Sellan dueto Camión avienta Y mata a ciclista Otro ejecutado Portadón Del Aguas Sicarios Echan de al menos Cuatro balazos A un tirador De droga Esto ocurrió En Valladolid En el municipio De Jesús María El WhatsApp De la mexicana 449 1-22-57-70 Nomás les faltaron Tres goles Para ganarnos José Luis Tres goles Les faltaron Ya casi Se acercaban Pues si no son juegos De NBA Ni de béisbol El que gane más juegos Gana Eliminación directa Buenos días José Luis Muy buenos días En los Últimos 40 años José Luis En los últimos 40 años No se ha visto Pero No, no No se ha visto Nada bueno Nada bueno Pero si De que salieron Marrateros El MC Y el Morena Y todos José Luis De tu apoyo Por favor Ya que tu Estación es muy escuchada Y más por los de mía Ya tenemos varios días Varios días En Rivera del Sol Sin una gota de agua De tu apoyo A ver si nos pueden apoyar Los compañeros de mía Pinches americanistas Mediocres Es un clásico Aquí entre más goles Anotes Y entre más humilles A tu rival Es mejor No sean pendejos Pinches americanistas Eso Si Ganaron las chivas Ganaron Pero una mentada De madre Lleva las águilas Ya cierran el culo Buenos días José Luis Hay que reconocer Que las chivas Jugaron muy bien Pero con los sentimientos De la afición No más escucho Toda la bola De pendejos No la mera neta Eso estaba cantado Tenía que ganar El chivas Porque si no En el próximo partido Pues menos apuestan Si ya no quieren apostar Nada Hoy nomás Los pinches americanistas Las hay Cúrensela Cúrensela Pregunten a dos Aficiones de los equipos Nadie quiere al Vincha América Nadie Ay yo sé José Luis Ya están hablando Todas las bolas Sobre el América Y el chivas Hoy no Pstst Vinacos torteros ¿Qué les queda Mi José Luis Haces esas aguiluchas Hablan de Puro ardor Vinches jotos Ganó papá Las chivas A los perros Chingan a su madre Loving you Like it never happened Son las 8.44 ¿Se acuerdan de esta banda? La banda Hanson Estoy revisando en las efemérides Nace el vocalista de esta banda Jordan Taylor Un día como hoy Pero de 1983 Y era de las primeras bandas De jóvenes Y yo los veía como Muy, muy, muy jóvenes Pues ya son cuarentones Imagínense nada más Cómo pasa la vida Vive, vive, vive Porque esto se va volando Jordan Taylor Cantante norteamericano De la banda Hanson Un día como hoy De 1879 Nace Albert Einstein Y fíjese que increíble El mismo día que nació Einstein Muere en el 2018 Stephen Hawking Físico Cosmólogo Y divulgador científico El mismo día Que nace Einstein Muere Hawking En 1972 Se estrena la película El Padrino Un día como hoy Y seguirá siendo Creo por muchos años La mejor De toda la historia En el Santoral Alejandro Lázaro Matilde Paulina Agno Lleva Felicidades Le informo Que el dólar Está ahora en 1673 Amanecimos con 11 grados Y hoy esperamos En la periferia 29 Y en el centro 30 grados centígrados Pero me decían Muy temprano Que hoy Otra efeméride Muy importante Ahorita me dirán Exactamente Porque veo que es El día internacional De las matemáticas Que es el día mundial De la Endometriosis Y que Mi querido doctor Javier Esparza Y mi querido doctor Alfredo Cheu Hoy es también El día mundial Del paciente Renal Del riñón O como es exactamente Este efeméride Doctores Bienvenidos A Infolinia Bienvenidos a la mexicana A la casa de José Luis Morales Buenos días Buenos días José Luis Este Si Hoy Desde hace ya Más de Dos décadas Este Se conmemora El día mundial Del riñón Esto tiene que ver Por Por el crecimiento Porque se Se diseñó Por medio De la OMS Este día Que es el Tercer jueves De cada mes De marzo Con el propósito De extender La cultura Del cuidado De estos Fueros Tan importantes Que son los riñones Ok Entonces Esto tiene 20 años Esto doctor Esparza No es un tema Viejo No Buenos días Buenos días doctor Los que antes No existían Los riñones O antes No se enfermaba La gente De los riñones Si claro Si si Digo La enfermedad Renal Es parte De la historia De la humanidad Lo que sucede Es que En este proceso Evolutivo De cada vez Los humanos Quizá nos ocupamos Un poquito más De los humanos La OMS Estuvo a bien Decidirlo así Y Pues van surgiendo Las cosas Se les va poniendo Atención gradualmente Realmente Posiblemente La conciencia Va creciendo De modo global Aunque muy Paulatino Hay algún Antecedente No sé De siglos De Historia De la humanidad De problemas Renales Porque Lo pregunto Por esto Porque tiene valor Periodístico Para mí Porque de 10 20 años Hasta ahora Se habla mucho De los riñones Pero antes No se hablaba De los problemas Renales Estaba más limpio El planeta No había problemas Renales O si es un tema Que ha acompañado A la humanidad Siempre Che Si Desde Aristóteles Él empezaba Y venían Por ejemplo Cuando decían Es que la orina Está oscura El paciente Está Debe tener Un sangrado Interno De la vía urinaria Era uno de esos De cálculos De Aristóteles Desde hace Muchísimos años De hecho Se dice Que Mozart Falleció De insuficiencia Renal Mozart Habría muerto De insuficiencia Renal Gran dato Perdón Beethoven Beethoven Fue el que En teoría Ellos Fue Mozart Que hizo el problema De insuficiencia Que hizo Edema generalizado Eso fue una Una publicación De Boston De la causa De muerte De Mozart Entonces ahora La OMS Decreta Que el tercer jueves De marzo Se tiene que hablar Del riñón ¿Y qué significa Hablar del riñón? Que Que es un tema Particularmente Muy abordado En Aguascalientes Bueno No necesariamente Que se tenga Que hablar del riñón Sino que Se hace evidente Que Se están tomando Acciones En todo el mundo Primero que se está Consciente Del grave problema Que representa La enfermedad renal En sus diferentes rubros En sus diferentes Manifestaciones La insuficiencia Renal Solo es la parte Digamos que El estadio final De la enfermedad renal Y que está provocada Por una gran cantidad De cosas Cosas que incluso No se conocen Algunas de ellas Como es mucho Del caso De lo que sucede En nuestra región Con todo lo que Se está Buscando De manera Asertiva Investigar Llegar a conclusiones Saber las causas Ver En qué se puede Impactar En la prevención En el tratamiento En el tratamiento Final En la rehabilitación De esto Entonces Es un esfuerzo Por hacer conciencia De todo lo que es La enfermedad renal Y todos los esfuerzos Que se hacen Todos los días Por supuesto En todo el mundo En algunos lugares Un poquito más Que en otros Con un poquito más De apoyo Que en otros Pero en general Se trata de eso Realmente Yo no veo Que en otros estados Doctor Alfredo Cheú Se hable tanto De riñones Como en el caso De Aguascalientes Tú eres uno De los nefrólogos Más reconocidos De México Del país Y tú y muchos Se han venido Aquí a Aguascalientes A atender un tema Áreas especiales En el Hidalgo Y se habla De la calidad Del agua En alguna ocasión No lo puedo comprobar Hay quienes aseguran Que es el estado Con más problemas Renales ¿Es esto Un mito O es una realidad? Lo que pasa Es que El estado De Aguascalientes Tiene una particularidad A diferencia De los demás estados Tiene una cobertura En salud Muy importante Que se ha ido Acrescentando En los últimos Dos O dos décadas Porque Se le ha dado Un impulso A una enfermedad Que es muy Que es Que vamos Está en todos lados Sin embargo Los estados Muy pobres Como Oaxaca Como Guerrero Michoacán No los detectan No los detectan Entonces no se mide No se mide Y fallecen En cambio En Aguascalientes Que tiene una red Ahora más fortalecida Con procesos De detección temprana Se Tiene una mayor incidencia Porque lo mide Es como decir Los países En el mundo Por ejemplo Los sudafricanos Son los países Que menos influencia Renal Tienen Ni menos cáncer Porque pues Ni no lo registran No tienen acceso A la salud Y Aguascalientes Tiene esa bendición Tiene un estado De salud Tiene un estado Perdón Con una cobertura De salud Yo creo que Junto con Nuevo León Y Jalisco Las más amplias ¿Cuántas personas Doctor Esparza Tienen problemas Renales en Aguascalientes Tiene una idea Bueno Realmente no hay Una idea Precisa En realidad Hay un esfuerzo Por hacer incluso Un censo De enfermedad renal Donde el reto Es integrar La información Del Instituto Mexicano Seguro Social Del Issste Del Instituto De Salud Del Estado Realmente No hay un número Definido La verdad Es que todavía Hay mucha gente Con enfermedad renal Que está por ahí Viviendo La cotidianidad De su vida Sin saber Y no lo sabe Así es La enfermedad Renales Son bueno Todas las enfermedades Son muy tristes Pero ves como Un enfermo renal Empieza con Problemas de las vías Urinarias Y luego Le diagnostican Y luego ya Cuando ya no filtra El riñón Ya tiene que ir A diálisis Y les ves que Que adelgazan Que cambia El tono De la piel Y ya Su única esperanza Es la lista De espera Del donante Porque algún familiar No donó Es todo un drama ¿No doctor Echegu? Es todo un drama Es una Pues la definición Es una forma Catastrófica ¿No? Y el drama Pues lo ven Nosotros lo vemos En consulta Y los directivos Del hospital Hidalgo Lo ven Todos los días En la búsqueda De apoyos De sesiones De sesiones De hemodiálisis Gratis De descuento En trasplante Renal De descuento En medicamentos Para evitar El rechazo Del riñón Para las biopsias De riñón Es un problema De salud Tremendo En algunos Por ejemplo En México Se decía Que una De la institución De seguridad Social Representaban Nada más El punto El punto 8.9% De la población De todo Lo que tendían Y se gastaban El 11% Del presupuesto Así de cara De la enfermedad Renal Alguna vez Para ese efecto Me acuerdo Doctor Alfredo Cheú Hicimos una carrera Una carrera De De la mexicana Pro Enfermos Renales Y logramos Que luego El congreso Ya etiquetara Recursos ¿No? Sigue ese recurso Sigue esa etiqueta Ese recurso Sigue Fue un gran logro De ustedes Como médicos Y de nosotros Como medio de comunicación Junto con el hidrocálido Y la carrera Fue de Como 15 mil Corredores Bueno Somos 15 mil Corredores Y me acuerdo Muy bien Que tú fuiste Al hospital Hidalgo A donar En efectivo El dinero Y al momento De donar Tú a los directivos De ese entonces Del hospital El congreso Local Apoyó Con una cantidad De igual Sí Exacto Sí Nos pusimos de acuerdo Con los diputados Y que ya se iba a quedar De por vida Ya se quedó El doctor Javier Esparza Es actualmente Quien dirige Ese Fideicomiso Y te puedo hablar ampliamente Del recurso Y cómo lo distribuyen En el hospital Todo empezó Todo empezó con una carrera Doctor Esparza Aquí Aquí Lo platicábamos Doctor Alfredo Cheu No me acuerdo Quién estaba Rodolfo González O no sé Quién era O Jerónimo Aguayo Jerónimo Aguayo Médica Un saludo Jerónimo Junto con Chela Su esposa Hicimos la carrera La llenamos ¿Cómo va a ser Fideicomiso Doctor Esparza Pantoja? Pues la verdad Es que ha sido Profundamente exitoso Sí De hecho La verdad Es que es un modelo Tan es un modelo Que queremos reproducirlo Con otro Fideicomiso Para el mismo hospital Es otro tema Pero así de De excepcional ha sido Y la verdad Es que hay que decirlo Hay que decirlo Porque Entre otras cosas Es lo que está permitiendo Salvar Hacer una gran cantidad De trasplantos Una gran O sea Ya me pudiera Ya me puedo morir tranquilo No Porque tenemos una idea Para proponer Todo bien Todo bien Por favor Pero que es satisfactorio Que pudimos hacer eso Y estamos No sé cuántas vidas Se han salvado Pues eso lo ve el de arriba Claro El año pasado Se hicieron 80 trasplantes Fíjense nomás El año pasado Con ese dinero Y de donación cadavérica El 30% 30 38% Sí Realmente es algo Más que encomiable De decir Bendito sea Dios Y de hecho Hoy me voy a echar un tequila Y de hecho No se debe morir todavía Porque lo que queremos Es proponerle A ver Por cierto A ver Alguna clase de evento Muy semejante a eso Para que el fideicomiso Pueda seguirse Allegando de donaciones Los recursos Realmente está abierto A donaciones Pero tenemos un problema Pero tenemos un problema grave Con las donaciones La verdad es que Que como que La gente no No hace ese pequeño Acto de conciencia De donar No hay cultura ¿Verdad? No hay cultura No hay cultura La verdad que fuese Le ayuda Al fideicomiso Porque el fideicomiso No solo Transplanta Riñones O sea No solo ayuda Al financiamiento La enfermedad renal Es muy extensa Tiene muchas fases Tiene muchas etapas Y ese fideicomiso Ayuda a hemodiálisis Por ejemplo A la urgencia dialítica Ayuda Y ayuda mucho Hay quien no paga nada Literalmente Porque lo Absorbe el fideicomiso Pero tan solo De hemodiálisis En este mes ¿Qué pasó? Gastamos Una cantidad De algo así como Un poco más de 800 mil pesos Y eso Eso es Son golpes Al fideicomiso Porque bueno No alcanza A recuperarse eso Y a un ritmo Tan acelerado Evidentemente Ese fideicomiso Puede caer en riesgo De una crisis financiera Pues mire Doctor Esparza Doctor Cheo Miren Ya lo hicimos una vez Y me parece que Después de escuchar Lo que estamos escuchando Para todos aquellos Que fueron a esa carrera Porque hicimos Hemos hecho muchas carreras Para todos aquellos Que fueron a esa carrera La carrera Renal Yo creo que Es muy satisfactorio El saber Que después de la carrera Fuimos y entregamos Una fortuna Al Hidalgo Convencimos a los diputados Y tan solo El año pasado Se realizaron 80 trasplantes O sea Hay 80 personas Vivas ahorita Como tú y como yo Gracias a que un día Creímos En una carrera Que anunciaba un loquito Un loquito De la radio José Luis Morales Que por lo que escucho No es tan hijo De la chingada Como muchos dicen Entonces Le tomo la palabra Doctor Es cosa de que Nos sentemos Porque esto es Para celebrarlo De verdad Para celebrarlo Y ver que más Podemos hacer Porque Esa pasión Por ayudar No se nos ha quitado Gracias a Dios Me llamó mucho La atención En una de sus respuestas Doctor Dalo por un hecho Doctor Cheo Doctor Esparza Pantoja Y demás Estoy frente A dos tipos Muy profesionales Grandes Profesionales De la medicina Y tipos Sobradamente Decentes Entonces En sus manos Esto podrá Continuar por buen Tránsito Pero me llamó La atención En la respuesta Doctor Esparza Pantoja Decía usted No es solo Hablar del riñón Es como generar Conciencia Y se me vino A la mente Una pregunta Doctor Esparza Y doctor Cheo El problema Renal Es Curable A ver Yo ahorita estoy yendo Voy en el coche Estoy en mi casa Estoy en otro país En otro estado Conectado Problema renal Problema renal Se puede prevenir Se puede curar Se puede diagnosticar Que hacer Para no enfermarme Del riñón Hay trabajo preventivo Médico Para el tema renal Si A nivel mundial Como en Aguascalientes Debe ser La principal causa De la enfermedad renal Es la diabetes Entonces Atacar la obesidad infantil El tener buenos Habitios De ejercicio Alimentación Como lo hacen ahora En las escuelas Que quitan El alimento Chatarra Todas esas cosas Son la principal Causa De la enfermedad Del riñón En el mundo Entonces Eso Evidentemente Puede ser Prevenible Incluso Se detectan Población de riedo Los obesos Los hipertensos Los diabéticos Y además En Aguascalientes Hay un programa De De Detección temprana En pacientes En escuelas Que ayuda mucho A A ver A una Una subpoblación Que hace Que la cobertura Sea al 100 No es Como lo han querido A veces transmitir De que Aguascalientes Tienes el agua Aguascalientes Son los niños chiquitos Y tienen Es que se dice mucho Que el agua de aquí Que tiene mucho Muchos metales Y que la profundidad De los pozos Hay un pico Obviamente En la juventud Y todo lo demás Porque aquí en Aguascalientes Se detecta Y desde Pero es una enfermedad De la pobreza Pepe Esa enfermedad De la pobreza Depende incluso Desde que Tú transmites Ayudas A la mamá A una buena alimentación A un A un Este A un buen desarrollo Oye que triste Lo que acabas de decir Que triste Es una enfermedad De la pobreza Es la enfermedad De los pobres O sea Un rico Difícilmente Tiene un problema renal Porque tiene acceso A agua más limpia Ejercicio Gimnasios Alimentación Alimentación Y los pobres No Los pobres Que toman Refresco Eso Eso Está detectado A nivel mundial Que triste Que pinche coraje Si tú ves Tú ves las frecuencias Tan solo Tan solo Tú Pepe Ve Tú que conoces Toda la gente De Aguascalientes Que todo el mundo Te conoce Desde el más humilde Al más rico O sea Ve Cuántos de tus amigos De la clase social Media alta Tienen insuficiencia renal Y cuántos de tus amigos Más pobres Tienen insuficiencia renal O sea Es 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 una enfermedad Que Que necesita Apoya Al perro más flaco Se le suben las pulgas Así es Híjole A ver Entonces Pues Doctor Esparza Doctor Cheo Teníamos que sembrar el día Y tenemos que hablar del tema Hay mucho por hacer Hoy tienen ustedes en el Hidalgo Un gran trabajo Creo que hasta Espacios físicos Dedicados exclusivamente Al tema renal Y hoy la lucha es Aprovechar el día Para comprometernos Y hacer algo más Por los enfermos renales Y más Porque me simbró Me quebró Esto que me acaban de decir Es cierto Los ricos No tienen problemas renales Es raro ver a un rico Con un problema renales Me dolió Y duele Yo creo que va a simbrar En la opinión pública Sí Es la enfermedad De los pobres Una más De los pobres Entonces nos necesitan Doctor Esparza Pantoja Sí, claro Claro El hospital Hidalgo Que es un bastión Un auténtico bastión Necesita realmente De toda la ayuda posible Debo decir Que en el hospital Se hace una gran cantidad De trabajo En todas las áreas El área preventiva Los aspectos sociales Hay un área de psicología fuerte Hay una residencia Hay una especialidad Sí, sí Que se está formando nefrologos No porque esté Alfredo aquí Pero iniciar una especialidad Un curso de especialización Que se dice fácil Eso son Curso de especialización Son tres palabras Pero lograr hacer eso Con el nivel Que se está haciendo Con todos los reconocimientos Oficiales Que se requieren Eso no es sencillo Eso solo lo puede haber hecho Con todo respeto Alfredo Chego Esa es la verdad Por eso lo dije Los mejores nefrólogos Y hay que decirlo Se están formando nefrólogos Aquí ya Se está haciendo Transplantes Se está haciendo Prevención Se está haciendo Pero sí necesitamos Difusión Necesitamos apoyo Tenemos un gran apoyo De nuestro secretario de salud Que está muy consciente De esta situación Tenemos un apoyo Como el de Nuestra jefa La gobernadora Muy comprometida Con el tema Sí, no, por supuesto Cada de que se sucede Que Durango El hospital 450 Al cual estamos Profundamente agradecidos Surge un donador Se empieza la comunicación Toda la logística Todo el protocolo Se realiza Y jamás nos han dicho No hay disponible El helicóptero Para poder ir Todos los riñones Que se han procurado Fuera del estado Ha sido gracias A que Un costo De 220 y tantos mil pesos Tan solo en turbosina Tan solo en eso Tan solo en eso Nos permite ir Por los riñones En cuatro, cinco horas Estar aquí de regreso Y tener riñones disponibles Y darle vida a la gente Realmente agradecemos Profundamente Ese apoyo Es un apoyo incondicional Y como se lo hemos dicho A ella Casi sin medir consecuencias Y ese tipo de entrega Es la que necesitamos Todos los días Desde el paciente Necesita esa entrega Desde la mamá De esos bebés Que no debe darles De comer Lo que no debe darles De comer Debe darles alimentos No cosas procesadas Deben tomar agua No refresco Deben de procurar Estar en un peso Aceptable Saludable Deben Somos un organismo Hecho para movernos Tenemos Más de seiscientos Músculos Trescientos y tantos Huesos Es obvio Que estamos hechos Para movernos No tenemos ruedas No tenemos Escamas Cosas por el estilo Estamos hechos Para el movimiento Debemos estarnos moviendo Debemos estarnos cultivando Documentándonos En fuentes oficiales Preguntándole a la gente ¿Qué sabe de esto? Oiga ¿Qué puedo hacer Para mejorar mi salud? Hay un montonal De cosas que se pueden hacer La verdad es que agradecemos mucho No al contrario El asunto De este fideicomiso Este fideicomiso Marcó Un antes y un después En En todo el concepto Del manejo De la enfermedad renal Bendito sea Dios Y de verdad Agradecemos mucho Yo sé que Desde la administración Del doctor Jerónimo Uruguayo Lo agradecieron La siguiente La agradeció Esta es una carrera De relevos también Sí que bueno Aquí estamos nosotros Unos años Y vienen otros colegas Del mismo hospital Con ese mismo acto De estar buscando Y buscando Y buscando Y logrando Y le agradecemos mucho Así que Tenemos que hacer muchos eventos Por eso No se puede morir Claro Por eso no me puedo morir No, no Y un dato muy importante Que te quiero mencionar Pepe Es que con ayuda Del fideicomiso El año pasado Nosotros atendimos Hicimos Seis mil Trescientas ochenta Hemodiálisis Siete nada más Seis mil Es mucha Pero son cinco máquinas Pero no solamente Son las cinco máquinas Programadas Sino el hospital Hidalgo Porque así nos han dado La pauta Y el apoyo Los directivos Recibimos Todos los pacientes De los estados De los De los Hospitales periféricos De Aguascalientes Calvillo Pabellón Rincón Todos los pacientes Que tienen un problema Renal Llegan al Hidalgo No hay un no A esos pacientes Entonces Que los pacientes De Aguascalientes Sepan Que el hospital Hidalgo Está para ellos Está abierto A recibirlos Como hasta ahorita Atendemos Y cambiamos Los accesos Vasculares Hemos hecho Más de quinientos Accesos En un año De los pacientes Que tienen problemas Incluso de clínicas Privadas De aquí Rafael De las clínicas Que tenemos aquí Periféricas Son las que empezamos A mover Y se ha vuelto Un centro de atención Nefrológica Híjole Pues yo me quedo Preocupado Emocionado Y reflexivo Preocupado Porque si es un problema Serio Me dolió mucho Esa parte Nunca lo había oído Así Problema renal Es una enfermedad De los pobres Emocionado Porque Porque no tenía claridad De que aquella locura Aquella carrera Entregó tanto dinero Convencimos a los políticos Y ahora Tenemos un gran fideicomiso Que está salvando vidas Cada año Y es que chingón Que puedas ayudar Y que se logren Cosas tan padres Este Comprometido En hacer algo más Y reflexivo Decía también Porque Que increíble Que paradójico Mientras aquí están Un nefrólogo Un gran médico Cirujano Fuera de serie Con unas manos Increíbles Y un loquito Un loquito conductor En este mismo momento Hay políticos Que están haciendo Negocio con la salud O sea Que increíble Que mientras Nosotros le ponemos Hay quienes hacen Negocio con la salud Y sí Sí estoy hablando De ti Martín Justamente De ti Tu sobrina Tus sobrinos Y todos Y todos los que Durante años Se dedicaron A saquear Al sector salud De Aguascalientes O sea Puta ¿Cómo pueden dormir? Si uno Ayudando La pasa mal Ustedes que Por robar dinero Compraron Medicinas A precio alzado O te acuerdas Luis Armando Lo de tu tomógrafo O sea No mames ¿Cómo tienen? ¿Cómo tienen La conciencia? ¿Cómo pueden dormir? Decir por su gente Murió gente Por su culpa Murió gente ¿Qué pedo? Es también una muy buena Reflexión Políticos No se metan Con la salud Yo siempre les digo Mira roba No debes de robar Pero si vas a robar Por robarle al constructor De la obra pública A ese le encanta Hacer negocios Hay muchos Muchos lados Donde robar políticos Pero no se metan Ni con la salud Ni con la educación Con eso no Por favor No mames Y además ¿Para qué quieren tanto dinero? Ya no saben ni qué hacer Ni dónde enterrarlo Ni cómo bancarizarlo Doctor Javier Esparza Pantoja Me pongo de pie Está usted haciendo cosas increíbles Frente al hospital Hidalgo Además sabe que cuenta Con mi gratitud personal Sé que es usted Un gran cirujano Me consta Usted le salvó la vida A mi hijo Es usted un gran médico Doctor Gracias por estar En este programa Gracias doctor Alfredo Cheu Pues qué te puedo decir Felicidades por todo Lo que están haciendo Salvando vidas Esta nueva formación De próximos nefrólogos Y pues cuenten conmigo A ver qué locura Se nos ocurre Pero ya con eso Enfermedad renal Enfermedad de los pobres No los podemos dejar solos Alfredo Cheu Muchísimas gracias Gracias doctor Pues me voy a una pausa Y de regreso Ahí se las dejo Qué joya de entrevista Qué joya de verdad 9 de la mañana Con 12 minutos En la mexicana La casa de José Luis Morales 9 con 12 En el centro del país Últimos días Para pagar tu predial Con descuento Durante todo este mes de marzo Aprovecha 10% de descuento Acude al CAM O si lo prefieres Hazlo en línea Y tendrás un 2% adicional Pagando con tarjeta de débito Además Durante todo el año Aprovecha el 50% de descuento Para adultos mayores Personas con discapacidad Pensionados y jubilados Municipio de Aguascalientes Es un cierre trepidante Los alimentos saludables Triunfan en la carrera de la salud Come como nosotras Y ponte saludable Pura vitamina Qué bueno que a Patita Le dieron el trabajo Y va a ganarle bien Ahora los jóvenes Tienen más oportunidades ¿Te acuerdas cuando el salario mínimo Estaba en 80 pesos? Tan bajo estaba ¿Ya se te olvidó? Acuérdate No alcanzaba El salario mínimo rompió un récord histórico Nunca antes en México había subido tan justamente Y a partir de 2024 Cada mexicano ganará más por su trabajo Acuérdate El PT es la 4T México es un país de sueños México es un país de sueños Ilusiones Esperanza y aspiraciones Somos el país de las ideas Nos enorgullece nuestras tradiciones Paisajes y familias Las y los mexicanos anhelamos a tener un país seguro Competitivo Productivo Con oportunidades para todas y todos Vemos en la niñez nuestro futuro En nuestros adultos el pasado Sin perder de vista nuestro presente Nada ni nadie nos puede detener Somos un partido de innovaciones Somos de izquierda La verdadera izquierda Somos PRD Habla Alejandro Moreno Presidente Nacional del PRI El PRI tiene experiencia para dar soluciones a México Cero tolerancia ante el crimen organizado Se acabaron los abrazos Dándote la pensión desde los 60 años Solucionando el problema de la vivienda Quitando el cobro de las casetas Para que viajes sin costo en los puentes Días festivos y periodos vacacionales Y cuidando tu salud Con médicos y medicinas en la puerta de tu casa Nadie puede hacer lo mejor que el PRI El PRI si resuelve Vota PRI Ya no hay duda Claudia es la mejor opción Claudia Sheinbaum, presidenta Candidata de la coalición Sigamos haciendo historia Morena No te dejes engañar Nadie puede quitarte los programas sociales No tengas miedo No es justo que quieran espantarte con esa mentira Yo voté a favor de las becas y de las pensiones Porque son necesarias Y son valiosas para tu familia No tengas miedo Xochitl va Por un México sin miedo Xochitl, presidenta Candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México Llegó la hora del cambio Vota PAN El futuro Es emoción Ya tenemos La nueva opción Movimiento POSPO Movimiento Ciudadano POSPO Movimiento POSPO Movimiento Ciudadano POSPO POSPO Mensaje de candidatas a senadoras y diputadas federales Movimiento Ciudadano Anticipar catástrofes naturales y prevenir afectaciones a la población en zonas de alto riesgo Es una prioridad para la Cámara de Diputados Por eso con las reformas realizadas por las y los diputados a la Ley General de Cambio Climático Los municipios y entidades federativas tienen un nuevo Atlas Nacional de Vulnerabilidad Con el que podrán elaborar planes de desarrollo urbano, reglamentos de construcción y ordenamientos territoriales Porque México eres tú, legislamos para todas y todos Cámara de Diputados Legislatura de la Paridad La inclusión y la diversidad Las modas vienen y se van Y hoy, el cristal o metanfetamina está de moda Pero lo que viene y no se va son sus efectos dañinos El cristal quita el hambre y el sueño, provocando alucinaciones y psicosis Es muy agresivo para el cuerpo y la mente Ahora el narco le añade fentanilo para engancharte desde la primera vez Y el fentanilo mata No te arriesgues Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida 800-911-2000 Secretaría de Gobernación ¿Te gustaría saber cuáles son tus derechos? Los talleres, diplomados y capacitaciones que impartimos en la plataforma EducaCNDH Te ofrecen una diversa oferta en línea y sin costo Conocer los derechos humanos te ayuda a prevenir que estos sean vulnerados Inscríbete a educacndh.org.mx ¿Qué esperas? CNDH, defendemos al pueblo Luis, haz carreras, ya no has hecho carreras Haz carreras y también la de la espuma Todo eso que hacías tan padre Si queremos realmente que México cambie todo lo que estos idiotas están haciendo Tenemos que votar por Xochitl, gente Vamos a sacar a Morena, si no vamos a seguir peor Buenos días, yo escucho a la mexicana Que se pongan a trabajar los de tránsito, LIC Usted haga un recorrido por todo segundo anillo, por todo tercer anillo No ve un cabrón en todo el transcurso del recorrido Ese es su consuelo, mediocres, haber ganado un partido Están eliminados, no entienden José Luis, ¿sabes por qué aquí hay tanto Chairo? Porque viven en un estado de primera, José Luis Pero te apuesto que si vivieran en un estado de cuarta No votarían por Morena Gracias por esta entrevista de estos doctores Que al menos se da uno un poquito cuenta De todo lo daño que nos podemos comer Y también tomar Y espero y sigas llevando a esta clase de personas Porque aparte de que nos instruyen, perdón Pues nos abren un poquito más a los ojos A los que estamos sanos Y tratar de llevar una dieta Oye José Luis, ahora que andan con lo de las fotomultas Explícale a los Chairo Que las fotomultas es solamente para carros Y como ellos siempre andan a pie Buenos días José Luis Y arriba las Chivas a huevo Pues es el consuelo de los americanistas De que hay, perdimos pero ganamos No, pues muy superior el Chivas Que hasta el gol del mozo Es candidato al gol de la semana Pinche golazo En el fraccionamiento vistas del sol No hay agua desde hace tres días A ver cuándo, mía Yo escucho a la mexicana Simplemente Yo soy chopper de taxi Y pues Pienso que si los patrones No quieren gastar Que dejen las concesiones A los que queremos trabajar Ya están quejándose Que quieren subir más de lo que ya cobran José Luis, ahí me agarraron hace 15 días A 95 kilómetros en segundo anillo A la altura de los puentes de allá del Ojo Caliente Con 100 pesitos se fue Bien contentote el tránsito Buen día José Luis Yo escucho a la mexicana Solo para reconocer lo bonito que jugaron las Chivas Pero con los sentimientos de los chillermanos Que bien que celebren el triunfo de ayer Así celebran Que con eso salvan el semestre Y que siguen teniendo entrenador ¿Quién eliminó a quién? Nomás quiero que me digan ¿Quién eliminó a quién? Y con eso Muy buen día la mexicana Pues no Las calles, avenidas solas No sé dónde se encuentre Esos tránsitos Infraccionando Y aparte Pues sí se ven por ahí Nada más en las bolitas De los tacos de colores Nomás comiendo Buenos días licenciado Morales Buenos días Ya no te dan en ladrar Los chairos Traga croquetas Por lo de la fotomulta Cosa que no le entienden Díganles que la fotomulta Es para los vehículos Ellos se dan en bicicleta Y a pie Y en camión Ahí uno les va a afectar Para que no ladren José Luis Yo escucho a la mexicana Muy buenos días ¿Cómo ves al Samuelito de Nuevo León? Son políticos El ser político No le quita lo pendejo El mejor palenque de México ¡Viva Aguascalientes! El Palenque San Marcos 2024 Presenta ¡Que supiera! Viernes 13 de mayo Remy Valenzuela ¡Dolores! Compra tus boletos en taquillas del Palenque Y en www.boletoya.com.mx En La Comer Gana más con tu monedero naranja En marzo te bonificamos en tu monedero naranja Por todas tus compras en panadería Y todas las bebidas sin alcohol Del Departamento de Abarrotes ¡Así es! Aprovecha esta bonificación en nuestras tiendas Y en lacomer.com Tu monedero naranja es la suma de todo lo que te gusta Continúan los trabajos de rehabilitación en Avenida Constitución Entre Avenida Aguascalientes Norte y Tercer Anillo Te sugerimos tomar vías alternas O bien tener mayor tiempo para llegar a tu destino Gobierno del Estado ¿Ya viste el regalo para tu amigo, amiga, primo, tía y no te alcanza? ¡No te preocupes! Regálale eso que tanto quiere con tu préstamo Provident En Provident te prestamos hasta 10,000 pesos Fácil, rápido y en la puerta de tu casa Llama ya al 800-633-1111 O visita provident.com.mx Y solicita tu préstamo Regálale eso que tanto quiere con tu préstamo Provident Porque con Provident la respuesta es sí Préstamo sujeto a aprobación de la solicitud Consulta términos, condiciones y CAD en provident.com.mx Prepárate para disfrutar estas vacaciones Con las aventuras y diversión que siempre has querido Ve hoy mismo a las tiendas Coppel o a las agencias Coppel Motos Y aprovecha que las mejores marcas de motos y cuatrimotos Tienen hasta 11,000 pesos de descuento Con tu crédito Coppel es tan fácil que ya lo tienes También encontrarás los mejores accesorios para motos Mejora tu vida Coppel Con Home Depot da realidad tu proyecto en esta temporada Aprovecha el piso retama gris de 44 por 44 centímetros Tipo piedra marca la moza Solo 159 pesos en metro cuadrado Además aprovecha bonificaciones y meses sin intereses Con tarjetas participantes En estas vacaciones conquista tus espacios con Home Depot Haces más, logras más Consulta detalles en tienda y en Home Depot.com.mx Hasta marzo 28 Estudia en una universidad de nivel internacional Visita nuestros campos e inscríbete hoy a UVM Con una beca académica Y ten la certeza de lograr el futuro que quieres Conoce más sobre una de las instituciones preferidas por los empleadores en UVM.mx UVM, prepárate Llegó venta Sayonara de Mitsubishi Motors Es momento de estrenar un Mitsubishi a 36 meses sin intereses O 3 años de seguro gratis O mensualidades desde 2,699 pesos Más 0% de comisión por apertura Válido solo este mes Consulta términos y condiciones en Mitsubishi-Motors.mx Nuestro origen es la calidad Drive your ambition, Mitsubishi Motors H.E.B. Expertos en variedad al mejor precio Compra dos masecas y llévate gratis Un atún mi tienda de 140 gramos O bien compra una mayonesa Hellman De 730 a 980 gramos Y llévate gratis Un refresco Pepsi de 1.5 litros Vigencia el 14 de marzo Aplica restricciones En tienda y en línea H.E.B. Lo mejor para ti Llegó la venta de media temporada de Liverpool Ven y aprovecha los últimos días Con el 3x2 en ropa interior Para niño y niña de las mejores marcas Te esperamos del 1 al 18 de marzo Consulta restricciones en piso de venta En todo lugar y en todo momento Liverpool es parte de mi vida Bienvenido a Autoson Hola, ¿sabes qué tipo de aceite le queda a mi auto? Vamos a revisarlo Esta Semana Santa en Autoson Estamos para ti Todos los productos y accesorios De lavado y encerado Con 50% de descuento en el segundo Con Autoson Válido el 6 de abril 2024 Más detalles en autoson.com.mx Diagonal restricciones Uy, qué escándalo Encuentra tu sobrecito rendidor A sólo 20 pesitos En tu tiendita de la esquina Y reinventa tus platillos Con el sabor casero Del auténtico caldo de pollo Nor en polvo Come bien Asegurar tu auto al mejor precio Con extraordinarios beneficios Sólo es posible en el Águila Contrata a cobertura terza Si el que te pegó no tiene seguro Nosotros sí te cubrimos Cotiza y contrata llamando al 449-97-67-277 O en elaguila.com.mx Aplican restricciones Con el Águila sigue tu camino Dile adiós a las noches de insomnio Con Muebles América Porque tú lo pediste Colchonízate se extiende Ven y aprovecha hasta 45% de descuento En productos seleccionados Y hasta 25% en monedero electrónico Solo hasta el 15 de marzo Muebles América Donde pagas poco y llevas mucho Vive al máximo a bordo de la nueva Hyundai Creta 2024 Estrénala desde 4,999 pesos al mes Vas bono flexible de 15,000 pesos o seguro gratis Visita tu distribuidor Hyundai Campestre Aguascalientes Y manejala Promoción válida al 1 de abril de 2024 Consulta términos y condiciones en Hyundai.com.mx Diagonal promociones Ponte guapo con Easy desde 50 megas Y llévate Bix Premium incluido Además tienes canales de televisión y streamings como Max, Netflix, Apple TV Plus y muchos más Llévatela fácil Llévatela Easy Contrata ya 800-124-1000 En Easy.mx Consulta términos, condiciones y velocidades promedio De descarga en hora pico Los premios que se regalan en este programa Y las dinámicas para obtenerlos Se encuentran autorizados por RTC Bajo el oficio número DGRTC 0283-2024 La estación de radio con más permanencia En número uno del país La mexicana XHPLA 91.3 FM Con 25,000 watts Generando señal desde el edificio inteligente De Radio Universal Ecuador 306 Las Américas La Mexicana 9.27 hora del centro de México Son las 9.27 Soy José Luis Morales Ya es jueves El termómetro va en 17 grados centígrados Estoy en vivo En todas las redes Conéctese al Twitter JLM Noticias Hidrocálido Digital.com Facebook La Mexicana Youtube La Mexicana Estoy en el Hidrocálido El periódico más importante En Star TV Vía Satélite para todo México Canal 149 Y en La Mexicana La estación del pueblo La casa de José Luis Morales Ayer Ayer me encontré a un Un ganadero Productor de leche Y me decía Lo que comentaste Hoy en el programa José Luis Sobre el tema de la leche Si es un tema serio Solo te quiero aclarar algo No vamos a tirar la leche No, no, no la vamos a tirar Ya la estamos tirando Ah, caray ¿Cómo? Sí, ya la estamos tirando Ya estamos tirando la leche Y quiero saludar a Jaime González Y Luis Fernando Pérez Ellos son muy conocidos Son conocidos Muy prominentes Importantes productores de leche Aquí Y bueno Nos conectamos Yo en el interés periodístico Y ellos en el interés de hablar ¿Qué realmente está pasando Con el tema de la leche En esta región? Jaime González Luis Fernando Pérez Bienvenidos ambos A La Mexicana ¿Cómo están? Buenos días Buenos días Buenos días, gracias Pepe Pues aquí estamos Pepe Tú sabes La importancia que tiene Este sector aquí en Aguascalientes Importantísimo Somos muchísimos productores Somos alrededor de dos mil productores En Aguascalientes En la cual El cien por ciento De los productores Hemos sufrido Una baja En el precio de la leche Aunque sea poquito Algunos Y otros muchísimo Y lo peor A otros Ya ni siquiera Les han recogido El producto Entonces De acuerdo a lo que tú Acabas de decir Ya hay algunos productores Que pues definitivamente Pues han tirado Su producto ¿No? Y eso Por ahí se viralizó Una En el Whatsapp Una imagen En donde Pues es verdaderamente De terror Ver el producto Que triste Ver líquido Blanco Leche Que es alimento Verlo en el drenaje Si Y es leche buena O sea Dijeras tú Que es la leche Que rehidratan Muchos Muchos Negocios Pero no Esta es leche buena Y Aguascalientes Está catalogado Como uno Uno de los estados Más productivos Y de mejor calidad De leche Entonces Si verdaderamente Tenemos Aquí un problema Bastante fuerte Todos los ganaderos ¿Quién tiene la culpa De esto? ¿Alguien tiene la culpa? Pues O sea Nosotros Pensamos que Que Pues Los gobiernos No están haciendo su trabajo En el sentido de que De que no están regulando La entrada de polvos De otros países Específicamente De Estados Unidos Y Importan Mucho Mucho De esos polvos ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? Ahorita Se conjugan Tres cosas Muy 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 importantes Para que se desplome Por los suelos Los precios de la leche Una es el dólar barato Otra es el precio Internacional de la leche Que está muy barato También Y por otro lado La alta producción Ahorita De polvos Ahorita la alta producción De las vacas Es cuando más Generan leche Entonces Hay mucha leche Hay mucha leche Dólar bajo Es temporada de leche Y la importación Se 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 hace Excesiva ¿No? Entonces Las empresas Pues compran Mucha leche En polvo O sea Como ellos Pues al final De las cosas También es leche Es una competencia Pero es una competencia Desleal En el sentido De que En Estados Unidos Cuando pasa eso El gobierno Inmediatamente Entra El dumping Para modo De proteger A sus Ganaderos Y Pero aquí No sucede eso Entonces Aquí la Entonces El fenómeno No es temporada Es temporada De mucha leche Entonces hay Sobre oferta Y cuando hay Sobre oferta Baja el precio Dólar bajo Y me dice Ya muchas empresas Que fabrican cosas A base de leche Que es leche O sea No estamos hablando De que está Una falsa Porque es leche barata Pero es leche Entonces Yo creo que Las empresas Nos recogen todavía El producto Hay algunos Como Como mi compañero Que mañana Ya no tiene Donde Donde Entregar su leche Entregar la leche Ese es el grave problema ¿Es tu caso? Sí ¿Tú cuántas vacas Odeñas O cuánto produces? 250 Está grande Tienes 250 vacas Y mañana O sea Y ya mañana Literalmente Ya no tenemos Donde entregar la leche Hacer cuenta Que nosotros entregábamos No hay empresa Donde colocarla ¿Dónde la entregabas antes? Ese es el problema O sea Que Nos dijeron Por el exceso De polvos Que se están importando Esa es la crisis Que está pasando Realmente ¿Se gobierna o federal? Otra Él le estaba entregando A Liconsa Yo estaba entregando A Liconsa Y ya no te comprarían Liconsa Nos hablaron A seis productores De los que producimos Más leche Este Y Resulta que nos dijeron La delegada Este Y por ahí Lo siento Sí Lo siento Ya tienen Este Seis días Para acomodar Nos pusieron un tope Ustedes pueden entregar Tantos litros de leche Y lo demás Pues lo siento Ya búsquenle Por donde quieran El problema No radica ahí El problema radica En que No No te corren Y tienes Este Veinte Veinte Compradores Afuera de tu establo Queriendo te comprar la leche Ahorita Yo me moví Por todos lados Para colocar el resto Y no hay quien la compre No hay Lo desesperante Del tema Es que no hay Ni quien la quiera Ni regalada Entonces como nosotros Somos una empresa ¿Es en serio? O sea Ni regalada Ni regalada Ni regalada ¿Qué pedo? ¿Qué es esto? ¿Es una pesadilla? Sí Estamos en una crisis Muy muy fuerte Y este Debido a eso Es que está inundado Los polvos Los polvos obviamente Entran a un precio menor Sí Claro Nuestros costos de producción Son de Entre ocho y nueve pesos Y Y hay establos Que están regalando la leche O el caso De nosotros Va a ser El día de mañana ¿No? Pero hay establos Por ejemplo En muchas partes Y esto es no nada más Es a nivel del estado Es a nivel Nacional Se les está pegando Todo Sí Chihuahua También padece de lo mismo Jalisco Oye una pregunta Si yo tengo un vaso De leche 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 Como lo que ustedes Producen Bueno Ustedes Distribuyen Porque la produce la vaca Y tengo un vaso De leche En polvo Es polvo con agua ¿No? Se le pone agua al polvo Sí Sí Se rehidrata con agua Mi pregunta es ¿Tiene el mismo valor Nutricional? ¿Sí o no? Sí En algunos casos sí En algunos casos En algunos casos Entonces Claro que ¿Qué es preferible? ¿Tómalo el vaso de leche? Definitivamente La leche fresca La leche fresca es lo mejor Es lo que tiene la grasa botírica Que es la grasa que sana Que produce la vaca Y este Es lo mejor No se podrá comprar No es mala leche en polvo Pero no se puede comparar Con la leche fresca No se puede comparar Exactamente O sea No La leche en polvo No es lo mismo Que con la leche fresca Y ese es el problema También radica ahí Que los grandes corporativos Que traen toda esa leche En cierta forma Están engañando al público Diciéndole que es leche O sea Sí es leche Sí Pero está Rehidratada No la pueden vender Como leche fresca Y están diciendo Que es leche fresca La leche de Aguascalientes Es leche fresca Exactamente Producimos muchísima leche Aquí en Aguascalientes Y de muy buena calidad Se produce un millón Alrededor de Millón trescientos mil Diario A millón quinientos mil litros De leche diaria ¿Cuántas vacas hay aquí Lecheras? Aproximadamente Cien mil Cinto o veinte mil vacas En el estado Diario Es la tercera cuenca Si no me equivoco Más grande del país Pues Vamos a Yo creo que Está la cuenca más importante Que es la laguna Cahuila Cahuila Y luego está Querétaro Entonces Esta bronca que traen ustedes También la trae Lala Por ejemplo ¿No? Si O sea todos Todos los productores De las empresas Estamos sufriendo Ese grave problema Aquí el problema Básico Que radica Yo me acuerdo Que esto se solucionaba Porque ustedes Tenían su propia marca Tenían su propia Me acuerdo Leche San Marcos La leche San Marcos Era muy importante Para nosotros Pero Ahí la canalizaban Y luego ustedes La comercializaban Es un modelo Muy creativo ¿Qué pasó con Leche San Marcos? Leche San Marcos Buena pregunta Este Pues definitivamente Entró en problemas Problemas financieros Problemas De otro tipo Y pues se tuvo que vender La decisión Al final de los La mayoría de los socios Fue venderla Al grupo Lala Y es quien maneja Esa empresa Pero esa empresa Se tuvo que malbaratar Se malbarató Se malbarató Pero esa empresa Se hizo para comprarles A los productores De aquí la leche Y luego vender El orgullo de Aguascalientes Que era una leche Leche San Marcos Era famosísima En el país Pero al último No ocurrió así Este Lala Dijo que era para que Nosotros Nos comprara la leche A nosotros Como productores En Aguascalientes Y al último No pasó así Y ahorita tú comentabas La leche San Marcos Ya no es de Aguascalientes No O sea ya ni siquiera Es leche de aquí No Bueno Se vinieron Establos de De la laguna A instalarse aquí En Aguascalientes Y pues Esos establos Son grandes Y hubo Broncas de mala Administración Este Pleitos Y estuvo feo ¿No? Pues estuvo feo ¿Ya se cerró el tema Todavía está No está cerrado El tema Completamente Ya tiene tiempo Aquí Vamos a hablar De lo De lo que nos acontece Lo que necesitamos Yo creo que Lo que necesitamos A nosotros Es que el gobierno Federal se ponga Las pilas Que el gobierno Federal implemente Aranceles Para controlar El ingreso De leche en polvo Y que se ponga A precio Y que ya la gente Decida La leche en polvo La quieres fresca O sea aquí El gobierno estatal Créeme lo que Nos ha ayudado Este Ha estado Al pendiente De lo que nos está pasando Aquí Sí La gobernadora Sí Seguramente sí Entonces Pero los de Morena Sus pichis burros Entonces Ellos son los que Literalmente La voz Que hemos tenido Aquí Con la delegación Pues ha sido Muy pobre Muy raquítica Para que nos oigan En México Que realmente Son quienes Pueden Introducir A la Cámara De Diputados O a la Cámara De Senadores La ley Que proteja Y que Y que haga Que se implemente Un arancel El tema Es hacer ruido Hoy Para que Hoy que tenemos Diputados federales Y senadores Que no hacen Ni madres Porque yo nunca veo Que hagan algo Hoy agarren una bandera Y digan A ver vamos a salvar Estos productores ¿De qué tamaño Es el problema económico? ¿Cuánta gente depende Del negocio Que ustedes tienen De más de 100 mil vacas? ¿De cuánta gente hablamos? ¿Qué parte de la economía Depende de esto? Mira yo creo que Podemos hablar De un promedio De 4 o 5 personas Por 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 Si somos 2 mil Estamos hablando De cerca de 100 mil Empleos De Perdón 10 mil empleos directos 10 mil empleos Pues como una empresa Que de pronto cierran En directos Subimos a Cerca de 50 a 100 mil El objetivo De venir aquí contigo Pepe Es Darte conocer La crisis Por la que estamos Pasando Este Los productores De leche Está muy muy fuerte Obviamente Todo Esa causa De 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 esas empresas Tan grandes Tan grandes Que Que Importan Polvos Y este Aquí lo Rehidratan Y lo venden Como leche Fresca Entonces al Productor Nacional Lo Descobijan Nos Dejan En el limbo Este Nos corren Con Sin tener Ninguna contemplación A mi me pasó Esto en Liconsa Que es una empresa De gobierno federal Claro Es una empresa De gobierno federal Y así Están Deben estarles Estarles comprando Leche Apoyando Y no importando Polvo Fíjate que Ayer precisamente Salió un comunicado De Liconsa En donde Pues está Habiendo La También pues Que está ardiendo El Que se calentó Esto Y pasó Un comunicado De que Por ejemplo Los días Los días De Semana Santa No iban a recoger La leche De plano Es decir Sabes que A los pocos productores Que les recogen No les iban a recoger Y salió un comunicado Que ya Cuando menos Esos días Este Se iban a recoger El producto Entonces Yo creo que También están preocupados O sea Yo creo que Ellos Ven No es fácil Decirles Sabes que Mañana Ya no te recojo O sea Eso viene de atrás Eso viene De que ya no tienen dinero Para pagarte mañana Y viene una orden Decir Ya no hay presupuesto Pero Aquí lo raro Y la problemática Es que Estamos en el mes de marzo En donde se supone Que los presupuestos Apenas están ejerciendo Y ya te dicen Que ya no hay dinero Entonces Pues donde Ese Ese fue el pretexto Que nos pusieron Este Cuando Sabes donde está el dinero No En las campañas ¿Sabes dónde está el dinero? En el Tren Maya En Dos Bocas Ese fue el El pretexto Que nos pusieron Este De que ya no había Presupuesto Pero yo Me 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 Pongo a pensar Como dice Aquí Jaime Este El presupuesto No se acaba Iniciando el año No Se acaba Se acabaría Si hasta acaso En septiembre Octubre Terminando los años Y aparte Se programa Un presupuesto Tres Cuatro meses Del año Anterior Hacer este ruido Yo ya los vi En diferentes medios Hoy vienen al medio Más importante Podemos lograr Que los políticos Aquí Los que son Representantes En la Cámara De Diputados Y el Senado Lleven esto A la más Próxima Asamblea Sesión Para parar Esto Porque tienen Las facultades Para hacer El ruido Suficiente Esto si sirve Que sientes Luis Fernando Mañana Cuantos litros Vas a tirar Tú Nos pusieron Un tope Cuantos vas a tirar Al drenaje Seis mil litros Seis mil Litros De leche No más Entonces Este si está Una Es una crisis Gente con hambre Es una crisis Es como Tú como empresario Sabes que No puedes subsistir Así como empresario Y vendiendo La leche barata Pues imagínate Más Cuanto y más Tirándola Ya no tienes Donde guardarla No hay quien se la lleve De tu negocio No hay lugar De almacenaje No hay ni quien Ni quien la quiera Ninguna pausterizadora No hay No hay Quien pueda Ayudarnos ¿Lo has hecho Y ya les ha tocado Tirar leche o no? A mí no A lo personal A mí Nosotros una sola vez ¿Qué se siente con tu tarea? Mucha tristeza Desesperación Este Y es Muy Mucha impotencia ¿No? Que Que Tanto trabajo Porque el sector primario Tú lo sabes Es uno de los De los Trabajos con Ahora sí Que más duros que hay Este Lo tires a la basura ¿No? Lo tires por el caño Entonces Este Es desesperante Y pues nosotros Más que todo Es un grito desesperante A un llamado A las autoridades A que Nos ayuden A regular Toda esa entrada De polvos Que está entrando al país Yo no le veo otro camino Más que ese Que pongan aranceles Porque el gobierno local ¿Cómo te puede comprar la leche? ¿Dónde la almacena? También es muy complicado El gobierno local Inclusive Está siendo muy solidario Sí Pero el tema es Jalarles Nos ha ayudado Con Las crisis de sequía Sí Con remolques Con apoyos Entonces No, no El gobierno de Tere Lo ha hecho maravillosamente bien El predio son los de México Los de Morena El tema es un jalón de orejas A los diputados y senadores Que agarren esto Los que hacen las leyes Y se vayan esta semana a México Y armen un pedo Para frenar de inmediato La importación Y que entonces Esa leche ¿Por qué? Además el problema Es que está empezando la temporada Sí La de ustedes Se va a grabar un poco más ¿Viene leche a lo ¿Cuánto tiempo es dura Esta temporada tan buena de producción? Pues yo creo que hasta que Casi se vengan Primeramente Las lluvias Que eso esperemos que llueva Que eso es otro de los factores Que nos ha pegado Fuertísimo La sequía Eso se ha incrementado Todos los insumos ¿Pero de qué junio se va a sumar Una cantidad de leche a lo loco? Marzo, abril y mayo Sí Y si empieza a llover en junio Sí Es por eso que ya Pero también quieren la lluvia Exactamente Porque la lluvia Se ocupa para Para que bajen los insumos ¿No? Si no llueve Todos los insumos Todo lo que Necesitamos para producir Ese Ese litro de leche Este Se Se sube el precio ¿No? Nuestros Te digo Te repito Nuestros costos de producción Son entre 8 y 9 pesos Y Imagínate Hay atos Un poquito más Más 9 pesos Este Depende de Rebasamos tranquilamente Los 9 pesos 9, 9, 50 ¿Y licón cuánto te lo compra? La estaba comprando en 11 pesos 11 Era el mejor precio de México Le ganabas un peso Sí Sí, o sea Y las plantototas No, pues es que a 8 pesos A 10 pesos La estaban pagando a 10 pesos Y ahora a 9 A 8 Y Y los que En el peor caso A 6 pesos ¿No? Entonces La pérdida es enorme Hay Hay atos Ganaderos Que de plano Están vendiendo Todos sus Reces Al rastro Mejor Porque No tienen donde vender la leche Y si se las están comprando Se las estaban comprando A 3 pesos Con 50 centavos Le pierdes Mejor Le llevas al rastro Y recuperas Por kilo Y no recuperas nada ¿No? Porque pues obviamente Una vaca en pie No te cuesta lo mismo Que una vaca al rastro Y vacas buenas Vacas finas Este Y las Y las Tienen que aventar A rematar Al rastro Y los rastros Están saturados De carne también O sea también se viene El problema de la carne ¿No? Aparte de la leche Una vaquilla Nos cuesta Alrededor de 40 mil pesos Y si tú la quieres Echar al rastro Pues te van a dar 10 mil pesos 15 mil pesos No, no 15 mil pesos a lo mucho Ahora El problema es La saturación Que hay en el rastro Pero debido al problema Este tienes Te dan ficha Y vas a matar Tus animales Dentro de 8 días Porque no hay cávida En los rastros locales Aparte Aparte También no hay quien No hay quien Por todos lados Se nos complica la situación O sea que la crisis Está muy muy fuerte Y El tema mucho más grave De lo que De lo que aparentemente Sí Manifestaban O publicaban Algunos medios ayer Entre ellos el periódico Hidro Cálido Lo publicó Como nota más importante Este hoy con esta entrevista Pues yo creo que sí Podemos hacer algo Para Pues buscar Provocar una reunión Esto es de legislación federal Esto es de diputados Federales Senadores Que nunca en su vida Vemos que hagan algo Esta es una oportunidad Para hacer algo Yo creo que les hacemos Un llamado a ellos A que se nos Nos hagan cita Y nos apoyen Para Para modo de De llevarlo a A la cámara A la cámara alta Necesita que un ruido nacional Para frenar al presidente No una más Sí Necesitamos que nos apoyen Los legisladores Este Que Que pongan leyes Y que se pongan a trabajar En ese aspecto Y que nos pongan A Nos protejan a nosotros Como productores de leche No me imagino Luis Fernando Estar en tus zapatos Mañana Levantarte Viernes A tirar ¿Cuántos litros vas a tirar? 6 mil 6 mil litros de leche Imagínate Eso lo podrían tener 6 mil familias Fíjate como un gobierno Te puede hacer tanto El problema está Que no hay Ni quien la quiera Ni regalada Ni regalada Y además ¿En qué se la llevan? En cubetes En vasitos En botella No puedes A ver Jaime Luis Fernando Jaime Luis Fernando Gracias por estar Ya saben que Con la mexicana Cuentan con José Luis Morales Tope donde tope Vamos a ver Como le damos seguimiento A esto Para que al menos Agarres a bandera Algún legislador federal Y que los lleven Al Congreso O al Senado Y puedan alzar la voz Te agradecemos Esa es la idea Te agradecemos De antemano Esta oportunidad De expresar Nuestra problemática Y pues Estamos en contacto Para cualquier Cualquier movimiento Cualquier No me imagino Mañana En el drenaje 6 mil En tu caso Nada más Sí somos varios O sea somos varios No ya hay videos De gente ya tirando Somos varios Y esto te digo Es en Aguascalientes Pero a nivel nacional Es en todo el país Y pensar que si voy ahorita A la tienda de la esquina ¿En cuánto me venden el litro? 25 pesos Pues 25 pesos Yo tengo más Y el verdadero origen De la litro Nosotros vendiéndola A 3, 4 pesos O 4 pesos Y ellos por llevarla Allá a la tienda En un empaque Tetra Pak 25 baros No manches El margen de utilidad Es muy muy diferente Si no pues el distribuidor El pasteurizador El industrial El comercial Está siendo millonario Y a ustedes no Entonces Si nosotros Pero mataron la gallina De los huevos Desgraciadamente va a llegar A un término Esto en el que Pues se va a volver A encarecer El precio de la leche ¿Por qué? Porque pues ya no hay vaca Ya no va a haber Cuando ya no tengamos vaca Se va a ver otra vez Carísima la leche Ay Dios mío Ese es el México que quieren Ese es el México que quieren Que viva Morena Sigan votando por Morena Vamos a Whatsapp Y estamos en el cierre 951 Whatsapp de la mexicana La casa de José Luis Morales 1-22-57-70 Oye José Luis Pues ese que dice Que lo agarraron con 95 A los 95 kilómetros Este Y que se fue con 100 pesos Bien contento Pues es lo que no deberíamos De hacer Los ciudadanos ¿No? Es que si te das cuenta Que es educación ¿No? O sea si tú Si el máximo Son 60 kilómetros Y estás presumiendo Que te agarraron a 95 Y que diste mordida Como para presumir Híjole Mano Estás muy mal ¿Eh? Edúcate Edúcate Porque por eso México Está como está Por gente como tú Muy buenos días José Luis Yo escucho a la mexicana Mira A los americanistas Les echamos a perder Lo invicto Y ahora ya no son invictos Ya perdieron Y el sábado Hoy nos vemos Los vamos a hacer Huilotas asadas Vámonos Buenos días José Luis Para ese señor Que dice que El ser político No te quita lo pendejo De hecho Es un requisito Estar pendejo Para ser político Una opinión José Luis Morales En vez de que Tiren la leche Se bien de poner O no se Este Aunque las mismas Vaquitas Le den Nutren a sus propios Becerros Para que no Desperdicien la leche El problema De la leche Rehidratada Nunca va a tener El mismo valor Nutricional Que la leche Fresca Aparte de eso Ya pasó En México En una ocasión Que trajeron Leche Y venía Totalmente Radioactiva Recuerda En ese caso Que es totalmente Dañino Y que no sabes El proceso Por el que estuvo O por el que pasó La leche Luis Buenos días Yo escucho La mexicana Mira A los productores De leche Pues que no la tiren Que la lleven A los asilos De ancianos A la ciudad De los niños A los orfanatos Y pues que vayan A las colonias Más 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 Humildes Y que también Ahí la repartan Esos Santa Monica Quiere poner Su granito De arena Pues si me dan la leche Yo pongo lo demás Pongo el gas Pongo todo Para hacer esos Esos Para dárselo Al hogar de la niña Al hogar de los niños Buenos días Yo escucho La mexicana Yo no sé Si funcione O no funcione Pero Háganlo Que le consa Pongan Expendios En todas las colonias Es importante Pues oye En vez de tirarla Que la den barata Ahí afuera De la mexicana Que la den barata La gente va a preferir Comprarla barata Que Comprarla 30 pesos En la tienda Y puros pinches Polvos Hay que ayudarlos Que tal José Luis Buenos días Escuchando el tema De los productores De la leche Que dicen Que no hay quien Quien quiera leche Regalada Que le busquen poquito Hay muchas personas De bajos recursos Y necesitadas Que un litro de leche Lo van a A recibir Con mucha Felicidad Licenciado Muchas fotos En lugar de ver Por lo de la leche Y todo eso Guadalajara 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 Se le encimó El chicote Ya no hay jugada Viene Al Almoso Al Almoso Con un buen servicio El remate Gol Gol De la chiva Excelente remate Y el balón Para adentro De Cowell Allá en posición adelantada Aparentemente Jugada Trabajada El remate Gol Gol De la chiva El oso González Les tocó para Al Almoso Le sale a marcar Chicote Buen servicio El remate Gol Gol De la chiva Aparece el piojo alvarado Con un cabezazo seco Y bueno Ahora las chivas Se ponen adelante Nuevamente Hay colomitos Inolvidables Inolvidables Como las tardes En que la lluvia Desde la loma No nos dejaba Ir a Zapopar ¿Dónde? ¿Dónde está El América? Que de cada 10 clásicos Ganaba 25 ¿Dónde está La trilogía? En una semana Tres veces El América Va a golear Al Guadalajara Hoy van dos clásicos Uno lo ganó El América Y el otro Lo ganó Chivas Vamos uno Uno Ay que pasamos A la conca Champions Tururuj A ver Yo como dice El Hidrocal Yo veo Chivas Tres América Dos Ah Perdón No los vi Perdón Rata Perdón Pero le hago Todo completo ¿Qué dice más abajo? Cinco Tres Cinco Tres Dos Tres Cinco Tres No 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 Ahora Si Si Ya Si 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 O sea A ver Muy sencillo Muy sencillo Pero ¿Por qué no golearon? Muy sencillo A ver Porque el árbitro no nos quiso ayudar Deja de eso Deja de eso Es un partido de trámite A ver ¿Por qué? Con el triunfo de ayer Su clásico Uno uno A ver Está bien Déjalo ¿Les dieron tres puntos? ¿Por qué no golearon? A ver Escúcheme Respóndame ¿Les dieron tres puntos? No iban a golear los tres clásicos A ver Respóndame ¿Le dieron tres puntos al engaño sagrado por el triunfo de ayer? No iban a correr a Gago No iban a correr a Gago ¿Le dieron tres puntos? No iban a correr el técnico No ¿Le dieron la clasificación? Hoy No Entonces ¿Le dieron la clasificación? Hoy gana papá Le dieron la clasificación Papá avanzó ¿Quién avanzó? ¿Quién avanzó? ¿Quién avanzó? ¿Cómo van a llegar el sábado? ¿Y con autogol? ¿Y con autogol? ¿Quién avanzó? Ah Ese gol si no lo metía Él lo metía a Henry Estaba para empujarlo Señor Ah por favor Qué pena que nada más un partidito Y ya salvaron el semestre Ya salvaron el semestre Gago se queda Ya salvaron el semestre Uy lo están vendiendo ¿Quién avanzó? ¿Quién avanzó? Dígame ¿Quién avanzó? Contéste la pregunta ¿Quién ganó? Primero dígame ¿Quién avanzó? ¿Quién ganó? Es que yo no sé Primero dígame ¿Quién avanzó? Yo no sé Yo no hablo del futuro Y yo le contesto No, no es del futuro Por eso ¿Quién avanzó? ¿Quién ganó? ¿Quién avanzó? ¿Quién ganó ayer? A ver Deja de eso ¿Le dieron tres puntos? ¿Quién ganó? ¿Y qué ganó? ¿Quién ganó? ¿Y qué ganó? Está bien Ganaron ¿Y qué ganó? Está bien ¿Y qué ganó? Por eso Se le ganaron Ganaron ¿Pero qué ganó? Ganaron el contigo ¿Qué ganaron? ¿Cómo que ganaron? Su afición Su afición está feliz Contenta ¿Qué ganó? Feliz Por fin le pudiéramos ganar a papá Por fin Quedaron eliminados ¿Qué ganó? Dígame ¿Qué ganó el engaño sagrado? La jara ¿Qué ganó? ¿La honra de qué? ¿La honra de qué? ¿La honra de vencer a papá? ¿Qué ganó el engaño sagrado? El suspiro Para que puedan llegar el sábado Con ganas De poder ganar otra vez Con la eliminación Después de la eliminación En la Conca Champions ¿Qué ganó? Dígame ¿Qué ganó? Que gane también Resulta que de tres clásicos eran dos Sí, está bien Quédense con él Ya lo aseguraron Sí, sí La voy a sacar No se preocupe Sáquese su estadística semanal Sí, sí Oigan dos clásicos Sí, sí Consuelo Uno lo ganó el América ¿Y qué ganó el engaño sagrado? ¿Qué ganó el engaño sagrado? Vamos por el tercer Ay, sí Quédense con él No se preocupe Vayan poniéndole precio Ándele Ándele Póngale precio Ándele Preguntaba ¿Dónde estaba el América? El América está instalado En cuartos de final De la Conca Champions Esperando rival Y el engaño sagrado Tiene que ver a papá A través de Star TV ¿De cada diez clásicos ¿Cuántos ganaban? Todos Los que usted diga Diecisiete Los que usted diga ¿Qué ganó? A ver, está presumiendo El triunfo de ayer Supuestamente ¿Qué ganó? ¿Qué ganó? Tan indignado ¿Pero qué ganó? Nomás de verlos enojados No, no estamos enojados Dígame Responda No saben ni responder No saben ni responder Están indignados ¿Cómo vamos a estar indignados? Molestos ¿Cómo vamos a estar indignados Si estamos en cuartos De final de la Conca Champions? A mí no me afectó Claro que no Evidentemente no Claro que no Estamos avanzando Yo hasta me puse a pistear Más a gusto Ah, no, claro El día de ayer fue fiesta Y los chairochivistas No, es que ganamos Es que jugamos con mexicanos Es que Véalo como el señor Están indignados ¿Indignados de qué? ¿Indignados de qué? ¿Qué ganó? A ver ¿Qué ganaron? Quiere llorar ¿Ustedes? Nosotros no ¿Quiere llorar? ¿Ustedes? ¿Ustedes? ¿Ustedes deseaban? ¿Quiere llorar? ¿Ustedes deseaban vencer a papá Y eliminarlo de la Conca Champions? No pudieron No pudieron No pudieron Ustedes quieren llorar ¿Qué partido se dio? El primer partido La América le dio trámite A la eliminación Está bien Tres goles por cero Está bien Ya no llores Ya ganamos Ya ganamos ¿Qué ganaron? ¿Qué ganaron? Les ganamos ayer ¿Qué ganaron? Le ganaron a la América Nada más ¿Qué ganaron? ¿Qué ganaron? El partido Y les dieron los tres puntos No Les dieron la clasificación ¿Qué ganaron? ¿Qué ganaron? Dicían en redes ayer No Hoy no va a ser tres Van a ser cuatro El América los pudo haber metido Con la mano en la cintura Jugó a medio gas En quince minutos Mire Así Así los despacharon ¿De qué me está hablando? Quiere llorar ¿Qué me...? Ay sí Ay sí Estoy llorando Ay sí estoy llorando No Sí Muchísimo Véame llorar 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 El sábado nos lo quitamos Déjame eso Que se queden con ese clásico Mira Para ellos salvando el clásico de la liga Ganando el clásico de la liga Salvan toda una temporada Tranquilo Tranquilo Vamos a mundial de clubes Ustedes van a ir al mundo Queremos enfrentar a Messi y compañía A Leo Suárez Al Inter Ese es el partido Y el sonro que nos importa No estoy llorando Señor No estoy llorando Te estoy oyendo Te estoy oyendo el público Ay sí hombre ¿Qué? Miren Con la superioridad de papá Que es que voy a llorar Escuchen Ay señor No Ay sí Me da risa Me da risa Ganamos un partido ¿Y? Quiere llorar ¿Y? ¿Qué ganaron? Quiere llorar ¿Qué ganaron? Nomás fue un partido ¿Qué ganaron? ¿Qué ganaron? No Es más Ustedes son los que quieren Ay pero ganamos Ay los chairochivistas Mejor ni abren la boca Chairochivistas Escóndanse Te lo voy a poner así Ay me voy a deprimir Haz de cuenta que ganaron ustedes Me voy a deprimir Es que nosotros Nosotros clasificamos Estamos en la siguiente fase Ya señor Ganó el América Perdón vi mal Ganó el América Ayer 7-0 Le metieron a la rachita Sí Es más 10-30 Mira Mira ya A ver Si quieres ser americanita Ahí está la prueba Ahí está Ahí está Ahí está Dice que aún no va a llorar Ay Dios Ya ¿Para qué no lloren? Es que nadie está llorando Ustedes son los que están llorando Ustedes son los que están llorando Ustedes son los que están llorando Y algo histórico Henry Martin Le mete siete goles Le ganó el partido Siete goles Le metió Henry Martin A noche Pero ganamos En la América Y el sábado En la América Ya tenía el boleto A cuartos de final Ya tenía el pase Ya estaba en la siguiente roda Ya nada más era de trámite O sea Ya ves Nada más era un partido de trámite En quince minutos En la América lo resolvió Siete cero anoche Señoras y señores Una masacre en el estadio azteca No nos preocupa Qué terrible Lo dejé Henry Siete goles Ya mañana se va al Real Madrid No fue Sí Una compra inmediata De hecho ya juega el fin de semana En el Real Madrid Sí Ya estamos Después de los siete goles Para que vea el lujo que nos damos Ay no Destruyó la portería de Chivas Los chavos chivistas Estaban soñando Y deseaban con la remontada Pero llegó papá Lesionado Fracturada las manos En los cañonazos En quince minutos Los mandó a Chihuahua A un baile Y así Yo sí Ándale Está bien Sí ganaron Y todo Y no ¿A qué ganaron? Viste la cara de Vergara En el estadio Estaba así Ay güey Ahora que estamos así Y a diferencia del patrón Festejando cada una de las goles Y todo Con eso El América es tan grande Que en diez minutos Quince minutos Resolvió el partido Lo que no pudieron hacer En todo Ya teníamos la eliminatoria En la bolsa Era solo trámite ¿Cómo se puso en la cantina? No Un lleno total Un lleno total Todo el mundo Americanistas Muy contento Claro Y vienen los cuartos Vienen los cuartos De final de la América Hay que esperar El rival Los cuartos de final Algo que nosotros Sí podemos Y otros no Y otros no Y otros no Y tuvieron doble fiesta Primero porque le ganaron a Chivas Y porque ayer fue el día De los Leandros Égale que sí Égale que sí Sí Les mandé saludos muy temprano Era santoral de Leandro Ah sí De los Leandros Entonces felicidades Por eso ganaron Dice Por eso ganaron Deja ganar a los Leandros Por eso ganaron Sí déjalo Fíjate En diez minutos Quince minutos Les empatamos rápidamente Dos por dos Hijo el patrón Ya déjenos Ya están muertos Ya están muertos Ya con eso Están muertos Ya la América le bajó Quitó el pie del acelerador Se fue en neutral Y ya Dejó que la marcha El partido transcurrió Sin problema No Déjanos a ver Y les tengo una peor noticia Ay la madre de Dios Les tengo de última Ahora esto es en serio Esto es en serio Una última noticia Se acaba de morir La Gilbertona Ya oficial No me digas eso Es el uno de los más prominentes Porristas de la América ¿Sí? ¿Sí en serio? ¿Era americanista? No, no era americanista Yo lo he visto Con su banda de chivadas Claro Claro que no era americanista Acaba de morir Es oficial De hecho tenemos Ahora sí Sí, claro Su representante Pavel Moreno Lo acaba de confirmar Hoy jueves catorce de marzo Lo está informando José Luis Morales Aquí en serio Acaba de morir La Gilbertona Qué pena Porque ya les eché A perder el día A los de la América Estaban contentos Por el triunfo de ayer No que no ganamos No que no ganamos No que ganó Es engaño sagrado Y los haces Tejando con todo Y ahorita Triste Porque se le murió A ver Star TV Star TV Corre video Gilberto falleció Hace más o menos Como una hora Ahora sí Ya pueden decir Que Gilberto falleció En serio Ya murió No, no es broma No, no Sí está muerta La Gilbertona Qué lástima Por la comunidad Chaira chivista Ni modo Se les va un emblema Se va un Un gran 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 emblema De Guadalajara Sí, de Guadalajara Adicto a las tortas ahogadas Muy simpática Ella Sí Siempre con su sonrisa Cada que ganaba Las chivas Exacto Siempre apoyando Fue su alegría Tanta su alegría Del triunfo Del engaño sagrado Que mira Una persona tan fina Para hablar Sí, sobre todo Así es Así es Como todos los de las chivas Como todos los chairos chivistas Así es Los chairos chivistas Le cuenta exacta raza Gente muy fina Gente muy fina Maestro Cuauhtémoc Blanco Maestro Cuauhtémoc Blanco El gobernador Blanco Maestro Cuauhtémoc Blanco No le diga gobernador Maestro Cuauhtémoc Blanco Por favor Que le cueste trabajo Bueno Ay no Pues qué padre Estaba tan apurado A ver Este sábado Este sábado Recobré Los ánimos Para irme a la cantina Para eso sirvió el partido Para eso sirvió el partido Después del partido Ahora sí se llena la cantina Porque Porque hay tiro Hay tiro Hay tiro Esperamos un lleno Este sábado Se espera lleno Total El clásico ¿A qué hora es? A las nueve Nueve de la noche Si no lo mueve Televisa A las nueve Nueve de la noche Así es Chivas América La locura en la cantina Tercer episodio La tercera es la vencida Las abogadas son tuyas Son tuyas Siempre en nuestros corazones Gilmentona Hay teléfono para reservar Porque se espera Imagínense Este sábado Con este calor Ambientazo Cantina Colosio Todas las promociones Nos están preguntando exactamente eso Que si pueden reservar Sí, sí pueden reservar Por redes sociales O al teléfono 449-465-9960 Vía WhatsApp Que si vamos a quitar las promociones No las promociones No las quitamos Porque es parte de la cantina Ya No somos como otros lugares Que es el clásico Vamos a quitar el 2x1 No, no No vamos a quitar la promoción Del carrito No Todas nuestras promociones Continúan Los cortes americanos También están al 2x1 Ya lo saben Entonces no va a haber Pretexto para no ir a la cantina Entonces nos vamos a la cantina Colosio Vamos a la cantina a verlo Entonces sábado También decirles Que tenemos áreas infantiles En Colosio Nacosari Y Santanita Por si las criaturas Quieren ir Y se aburren Cuando vayan perdiendo las chivas Se pueden ir a los juegos Se van a los juegos Y estos papá y mamá Se pueden tomar una cervecita Cenar bien Comer bien Disfrutar del ambientazo Botana Y los chavillos ahí A los volantines A los volantines Yo los cuido ¿Tú los cuidas? No, qué miedo Qué miedo Vamos a América Sésgale Sésgale Es que siempre ando tu padre El de Elefantito De reportar El triunfo de Guadalajara ¿Tiene algo más, Oli? No, señor ¿No? Pues qué más le puedo decir Lo de la Champions ¿Quién ganó en Champions? El Atlético de Madrid Dejó en el camino al Inter Dos goles por uno en penales Se tuvo que definir La eliminatoria en penales Así es que, bueno Pues avanzó El Borussia Dortmund También venció al PSV Del Chucky Lozano Héctor Moreno Dice adiós a la selección nacional Y él juega también El Monterrey Ante Nashville En Conca Champions A través de Star TV El ganador De esa eliminatoria Y va a enfrentar Al Inter de Messi y compañía Muy bien Pues es que le va muy bien Ándale Que le sea leve el día No quiere apostar algo No quiere Que le sea Va muy seguro usted Con su partido Que le sea leve Vamos, vamos Apuéstele a ver si es cierto Apuéstele Apuéstele El señor Tony Plasencia Va a las 12 del día Se va a rapar Porque perdió ¿A usted qué va a aposar? ¿En serio? ¿Se va a rapar Tony? Sí, sí, sí ¿Es en serio? Sí, le tocó Tony Plasencia Ahí está Tony Ya en la cabina principal ¿Mañana a las 12 se rapa? Sí Porque mañana Pero para qué Le apostó A ver Entonces Nada más una pregunta Lo tienes ahí a la mano Podría yo dialogar con él Al menos unos segundos Allí a la distancia Ya había ganado muchas Ya había ganado 4 o 5 Espérese Tony, Tony, buenos días Aquí andamos Aquí andamos a la orden Buenos días A ver Tony ¿En serio apostaste la cabellera? Claro La cabellera Y tres cosas de labor social Ok Que vamos a ir a llevar alimento A los hospitales Y cosas así Pero sí Mañana a las 12 de mediodía Te vas a rapar Saliendo de cabina Afuera del edificio inteligente Quien guste venir Para que dé fe y legalidad A ver Este Pero ¿Por qué apostaste? Es que estaba muy segura todo O sea Yo confié en la sabiduría De mi hermano Águila El Zuli O sea tú confiaste En que le iban a meter ¿Te acuerdas que dijo 4-0? 4-0 Dije no Y ya está papita Que vené la otra goleada Exacto Yo dije no Pues está segura Confío en su sabiduría Si él sabe tanto de fútbol Sí, mi gurú Y ya Exactamente Y resulta que fue al revés Y me la Me ensartaron Hijo Ah Era parte de Era parte de No te preocupes Ya le dije que doblo nada el sábado ¿Por qué Zuli no apuesta? Ah bueno Se la apuesta a usted Se la apuesta a usted A ver Usted se la apuesta ¿Por qué no apuesta? Por eso A usted se la apuesto Para Está muy seguro Que trompo Que llore Que no llore Júntense Cien mil americanistas Y valen Lo que mi cabellera Ay Dios mío Mira rata Así me da rata Se la apuesto Ándele Próximo sábado Próximo sábado Se la apuesto Próximo sábado Rapado a Guadalajara Al funeral de La Tona Se la apuesto Ándele Yo Estoy dispuesto A apostar mi cabellera Tony Siempre y cuando se junten Cien mil americanistas Que es lo que vale mi cabellera Le dio miedo Ay sí Pelos mudrosos Ay sí Le dio frío Le dio miedo Puestenla A ver La apostamos Ándele Piojosos La apostamos La apostamos Grupientos Y aquí Y el lunes aquí Paga Traemos la maquinita Júntense Por lo menos A ver Para eso me gustaba Rata Rata Para eso me gustaba Rata Logro usted juntar Mil americanistas Y les juego la cabellera Mil Ay cómo ves Mil Juntamos tres mil Juntamos tres mil Y usted no se la corte Mi rubia cabellera Ay rubia cabellera Ay no Los barras de piojentos Los barras de penos de alambre Parecen el muñeco de alambre Ah mil Mil Ay tanto confianza Aquí porque hasta mil Ah por favor ¿Cómo te vas a ver pelón? Pues como Espino Zapá Yo creo Espino Zapá Hijo de la Júntale tres mil Tony a ver si Y ni así No yo dije que cinco mil Juntamos cinco mil No yo dije diez mil Y así se va Nah le da frío al señor Le da frío Anda usted también Este Dolido Tony O no 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 Disfrutando la vida Hay que disfrutarla Y el sábado hay revancha Y la clasificación Además se la conca Champions A uno Pero si Y en casa Mi Tony A mí dolió más Y nosotros en casa Le metimos trece Trecero Sí dolió Sí caló Sí caló Mira están Americanistas Que son más racionales Bueno Si logra usted la convocatoria Por lo menos diez mil ¡Oh ya de diez mil! ¡Ay güey! Dijo que mil mil Ya rato un millón Y así se la va a llevar Y todo Le da frío Le da miedo Ya lo escucharon Ya lo escucharon Le da frío Le da miedo Me dicen el risito de oro Me dicen el risito de oro Y Tony Mis conolencias Le da frío el bolito de la radio Ahorita ya quince mil Y un millón Y todo Si me están oyendo Júntense Júntense Mil americanistas Lo que vale Su greñero Que nunca se lavan Mugrosos Piojosos Júntense mil Y entonces podría yo jugar Pero Tony Cumple Y la apuesta ¿Y usted? Le dio frío Júntenme mil Le dio frío Le juntamos tres mil Y nada Y no Cinco mil Ay no es cierto Y pierde Eso sí Eso me gustaba Chairo chivista Chairo chivista Igual que todos Cobardes Y bajones Chairo chivista Sí hombre En caso de que yo gane En caso de que yo gane Que se va a llenar de basura Y se va a colapsar El relleno sanitario Le dio frío Le dio frío el bolito Para que tengan los pozos de venteo Y químicos Para entonces Imagínese En el relleno sanitario La cabellera de mil americanistas Cucarachas Pero apostamos Pagamos Víboras prietas Alacranes Se tiene que esconder En mil aficionados De la América Para la cabellera Es lo que vale Es lo que vale Bueno Hachi está temblando la mesa Es el bolito de la radio Está temblando Mira la mesa Tiembla Buen día Nos vemos el sábado Cantina Colosio Y nos vamos a la Cantina Colosio A celebrar Son las 10 de la mañana Con 15 minutos En el centro del país Las modas vienen y se van Y hoy El cristal o metanfetamina Está de moda Pero lo que viene Y no se va Son sus efectos dañinos El cristal quita el hambre Y el sueño Provocando alucinaciones Y psicosis Es muy agresivo Para el cuerpo Y la mente Ahora el narco Le añade fentanilo Para engancharte Desde la primera vez Y el fentanilo Mata No te arriesgues Si necesitas ayuda Llama a la línea de la vida 800-911-2000 Secretaría de Gobernación Este 2 de junio Vamos a hacer historia Va a continuar La transformación Y por primera vez Va a haber Una mujer presidenta De México Y no llegó sola Llegamos todas Por ello vamos a hacer Un México más igualitario Sin violencia Para las mujeres Donde todas podamos Cumplir nuestros sueños Somos fruto De nuestras abuelas Nuestras madres Y vamos a ser ejemplo Para nuestras hijas Y nuestras nietas El siguiente paso De la transformación Tiene rostro de mujer Claudia Hingham Presidenta Candidata de la coalición Sigamos haciendo historia Morena Habla Gerardo Fernández Noroña Próximo 2 de junio De 2024 Elección de presidente De la república Por primera vez Una mujer Claudia Hingham Bampardo Será presidente De la república Candidata al PT Vota por los candidatos Candidatas del PT A senadores Deputados federales A la presidencia De la república Un abrazo Sigamos haciendo historia El PT es la 4T ¿Qué haces? Practicando para el 2 de junio Es mi primera vez Votando Primero revisa Si estás en la lista Nominal de electores Si no estás inscrito Pide una rectificación Para que puedas Votar en tu casilla Tienes hasta el 14 de marzo De 2024 Para acudir a tu módulo Y solicitarla Entra a Listanominal.ine.mx O llama a Inetel 804-33-2000 Participa Porque en estas elecciones Tu decisión Es importante INE ¿Qué sucedería Si nos integráramos Si propusiéramos Cambiarían las cosas? Generemos cultura participativa Y conozcamos bien Nuestro entorno Las necesidades Los derechos Y las responsabilidades Que como ciudadanos Tenemos Infórmate Acércate a nosotros Todos tenemos la voz Ahora nos toca plantear Fomentemos la democracia Hagamos que suceda Construyamos ciudadanía Instituto Estatal Electoral Aguascalientes Habla Toño Martín del Campo Candidato a senador Por Aguascalientes Ya basta de ir con miedo Con una nueva mayoría En la Cámara de Senadores Nuestra prioridad Será tu seguridad Soy Toño Martín del Campo Y como senador Junto con Xochitl Nos comprometemos A que tengas Transporte público Digno y seguro Con los jóvenes Y es que tengan Una beca asegurada El programa de adultos mayores Lo recordaremos Porque comenzará A partir de los 60 años de edad Por un México sin miedo Llegó la hora de avanzar Vota PAN Coalición Fuerza y Corazón por México A todos nos da miedo Enfermarlos Pero sin medicinas Y sin la atención médica necesaria Lo que nos da es Pavor Por eso en mi gobierno Contarás con la tarjeta Mi salud Tu familia podrá atenderse En la clínica que quieran Pública o privada Y siempre habrá medicinas Vamos por un México Fuerte y sano Vamos por un México Sin miedo Por un México sin miedo Xochitl Presidenta Candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México La opción ciudadana Vota PRD ¿Te gustaría saber Cuáles son tus derechos? Los talleres Diplomados y capacitaciones Que impartimos En la plataforma EducaCNDH Te ofrecen Una diversa oferta En línea Y sin costo Conocer los derechos Derechos Humanos Te ayuda a prevenir Que estos sean vulnerados Inscríbete a EducaCNDH.org.mx ¿Qué esperas? CNDH Defendemos al pueblo Todo iba bien José Luis Está que salió el publico Tan gordo que cae Un cherriza Tan más horrible Que tiene Y vocesita Buenos días Buenos días José Luis Buenos días José Luis Buenos días José Luis Oye yo no sé Cómo no corres A ese pinche narices De panocha Cómo aburre Con su pinche América Buenos días José Luis Buenos días José Luis Yo escucho la mexicana Ganamos en el Azteca Tres a dos Tres a dos Diría el chivarmano mediocre Arriba la América Arriba los perros Con cuernos Que digan las chivas No seas mediocre José Luis Me cae Cómo pueden festejar eso Están eliminados Eliminados Por cierto Te faltó el gol de mozo ¿Por qué no lo pasaste? El América Pierdo Gane Que chinga Su madre Por esa persona Que habló Ahora no Nada más Quiere que Pierda la leche Sino también Gasolina Y que se la lleven A la puerta De su casa Ay señora Y todos Lo que opinan Ustedes creen Que ellos No han visto Ya todas las opciones Pinche vieja Pendeja Hasta parece De villas Pinchos Paisanos Estúpidos Que la distribuyan A través de las Asociaciones civiles Nosotros podemos Ayudarlos Y ayudamos A la raza Ya Azulilla Cállate Mejor si quieres Llorar José Luis Buenos días Mira José Luis Respecto a lo de las Fotomultas Qué bueno Ojalá Y si lo hagan Y que no se molesten Porque los molestos Son los que corren A exceso De velocidad Muy buen día Muy buen día José Luis Sí Miren que junten A todas esas Viejas verduleras Que andaban ahí En la plaza Haciendo su Y vayan allá Allá con los Legisladores federales Buenos días José Luis Pues yo sigo Con la idea De que de veras Sí se ocupan Expendios de leche Porque hay gente Que la ocupa Y no puede pagar Como tú dijiste 25 pesos Por un litro de leche Hola buenos días José Luis Esos productores Deberían de decirnos Dónde podemos ir A comprarles A ellos la leche En las colonias En las colonias Y aquí de Aguascalientes Aquí se me van a vender leche Que voz tan repulsiva De Leandro Zuli A Zuli ya Bájale Zuli Ya por favor Hola José Luis Buenas tardes Días Como que que ganamos Dile el Zuli Pues ganamos el partido Se trataba de ganar partidos No de Calificaciones ¿Qué ganaron? ¿Qué ganaron? Vinche bochillona de Jotón Güilo Jotón José Luis Que aguante Le tienes a ese cabrón Yo ya lo hubiera corrido No hombre Que aguante Le tienes Zuli Zuli Dile que sí ganaron Dile Sí ganaron Pero el camino Pa' su casa Dile mi Zuli Dile Mi Zuli No gano Pero como me divierto Ja 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 Mira Zuli No seas puerco Ni terco Señor No confundas la pregunta Tú mismo dijiste Que iba a ser la trilogía Para el América Sí No se No te están preguntando Quién pasó Quién no pasó Te están diciendo Cómo ganó el América ¿Verdad? El Invencible Sí caraja Zuleyma quiere llorar Caniza Zuleyma No sabe perder Con un partido que perdía Quiere llorar la Zuleyma Qué bárbaro José Luis José Luis Ganaron las chivas ¿Quién ganaron? La mediocridad Nada más Arriba la América Arriba pa' Era de Sinaloa Y era amigo De Salino Sánchez Es más Salino Chance En lo respetable Tenía miedo A la Gilbertona Yo te la apuesto a ti Mi Zuley Yo te la apuesto a ti ¿Cómo ves? Y el lunes vamos Como dices Tú y yo Tony Junta a todos los aficionados Que de la América Que quiere José Luis Morales Para que le apueste La cabellera Al Zuley A ver quién es el que se raja A ver que demuestre Que él Que él no se raja Y que no tiene miedo Que demuestre ¿Qué onda José Luis? Apuéstale al Zuley La cabellera No tengas miedo Ese gol de mozo Se los dimos de regalo Se superaron los tres No fueron tres Fueron cuatro No le paguen al Zuley Viejos cabrones culeros José Luis José Luis Quiere Toda la gente Quiere que corran al Zuley No Si corres al Zuley Bajas de rating Se acaba la mexicana José Luis Si el Zuley Es el que levanta Este Este programa José Luis El mejor palenque de México ¡Viejos cabrones! Luego tú o